¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy en un nuevo directo. Hoy va a ser menos de economía, pero seguramente se trata de algo de economía, pero sí vamos a ir a ver más aspectos sociales que afectan sobre todo mucho a la economía. Y nada, hoy nos vamos a ir alejando un poquito de los últimos directos que ha habido este canal más puramente económicos y vamos a charlar para que Alfredo primero que se presente, como siempre, habitualmente, y después que nos comente un poco cómo están las cosas de todo lo que estamos viendo, de disturbios que hay, de problemas como una ciudad como Barcelona, que parece una ciudad sin ley, donde ahí hacen de todo y parece que la policía está incluso maniatada para actuar. Y nada, bueno, pues vamos a ir charlando sobre todo eso. Como siempre, nada, te cedo la palabra para que te presentes, Alberto. Perdón, Alfredo. Ya no sé ni lo que digo. Desde tan temprano que llevo despierto ya se me va la cabeza. Nada, Alfredo, preséntate y después vamos a ir charlando un poquito cómo están las cosas. Muy bien, Diego. Un placer que hayas contado conmigo para, en este canal tuyo, como dices tú, más de economía que otra cosa, quieras comunicar a tus espectadores un poco más tema social, un poco más tema político, un poco más tema que afecta directa e indirectamente a la economía y que, por desgracia, hace que estemos como estamos. Soy Alfredo Perdíguero, manjón por parte de madre, subinspector de Policía Nacional. Llevo 37 años de policía. Desde el 2005 de subinspector, soy jefe de la Oficina de Denuncias de Ciudad Lineal, un distrito de Madrid, con 240.000 habitantes y tengo el dudoso honor de ser el policía más expedientado por mis declaraciones. Con 21 faltas graves, ahí es nada. Entonces, bueno, esto es lo que tiene el ser crítico con este, con el anterior y con el anterior gobierno. Es decir, he demostrado que para ellos es más fácil matar al mensajero que arrelar al mensaje. Y mi padre, en paz descanse, siempre decía que con la cabeza muy alta y la verdad por delante llegaríamos al fin del mundo. La verdad en este país, en este momento, está muy cara. La verdad en este momento solamente es para los de extrema izquierda, porque parece que tienen la libertad de expresión, que no tenemos los que nos salimos del talibanismo, del pensamiento único, pero que a mí, Diego, no me van a callarme. A mí, Diego, no me van a decir qué tengo que decir. Diré siempre la verdad. Y como dato, mata relato, aquí estoy para que tú y tus oyentes preguntéis, digáis o comentéis lo que creáis oportuno. Muy bien. Alfredo, hace dos meses hicimos un directo y ya comentábamos que la situación, bueno, ya vemos el fracaso de la ley del solo es sí, solo es sí, el fracaso absoluto. Es curioso como siempre le echan la culpa a todo menos a ellos mismos. Esto es algo que se está viendo constantemente, incluso la sociedad con este supuestamente echarle la culpa a un, digamos, un estrato social a los hombres, por ejemplo, echarle la culpa de todo. Y después las personas parece que no se quieren responsabilizar de sus actos. Eso es lo que vemos reflejado en la política. La situación, comentamos fuera que nos decían los políticos, el gobierno, que todo está fenomenal. La situación a nivel social está mejor, como dice el gobierno, igual o ha empeorado. Porque yo he visto imágenes de Barcelona que parece la absoluta ciudad sin ley. Mira, desde hace dos meses, como tú has dicho, Fidel se ha empeorado y ya advertimos de la ley de solo es sí, lo que iba a conllevar y evidentemente ha conllevado a cifras peores de lo que había en su momento. A falta de alguna audiencia provincial y a falta de algún Tribunal Superior de Justicia actualizar datos, llevan ya por mil y pico beneficiados con la reducción de pena y más de 110 en libertad, gracias a esta ley del solo sí es sí, siguen enrocándose en que la ley es cojonuda, en que la ley es buenísima, cuando no hay ningún precepto en esta ley del solo sí es sí que no se hubiese contemplado ya el anterior Código Penal. Por tanto, que me digan dónde sale tan buena ley. El presidente del gobierno, a los dos meses de hacer esta ley, cuando hablamos nosotros, Diego, ella dijo que era la mejor ley que se podía hacer para proteger a las mujeres. Entonces, ahora vemos cómo hace cuatro días no solo pide perdón con la boca pequeña, sino que el perdón, cuando se acomete y se cree verdaderamente, conlleva una dimisión, un cese o varios ceses o dimisiones, cosa que esta ley no ha conllevado. Es decir, siguen enrocados en que la ley es muy buena, siguen enrocados en que la ley la hicieron para proteger a las mujeres. La banda de Podemos del Ministerio de Igualdad, la señora Montero, que fue la que lo hizo, no ha disparido disculpas, sigue diciendo que es lo mejor y ahí siguen diciendo barbaridades, como la señora, la individua esta, la tal Rodríguez Pan, que mira, como tú has dicho muy bien con conocimiento de causa, esta mujer tiene un odio aférrimo al hombre blanco español heterosexual porque parece que somos criminales, genocidas, asesinos, maltratadores, violadores, somos todo lo que puedan creer por el mero hecho de ser hombres blancos españoles heterosexuales. Allá ella, ya digo yo, ha tenido muchas ocasiones para cesar al presidente del gobierno, ha tenido muchas ocasiones para decirla o ponerla al punto sobre la sí, cosa que no han hecho, y ahí sigue diciendo. Tuvo el desparpajo, Diego, de esta individua llegar a decir a los jueces que eran machistas, cuando dijeron que el 65% de los jueces son juezas, dijo que es que no sabían aplicar la ley, les acusó de prevaricación, claramente, porque tenían que formarse en perspectiva de género, que es que manda huevos, con perdón, cuando saben que la oposición de juez es una de las más complicadas y difíciles en España de ocupar, de hacer y de llegar a ser. Pues les da igual, o sea, tienen tal supremacismo que les da igual que le diga a los que le digas porque ellos creen que lo que dicen es la verdad verdadera del mundo mundial y nadie les puede correr. Pero bueno, digo, como estaba diciendo, el presidente del gobierno pide disculpas con la boca pequeña, viendo la sangría de votos que le está ocasionando el aplicar esta ley y ni cesa ni dimite nadie. Pues, por tanto, que los espectadores sepan a ver qué tipo de perdón es cuando no ha conllevado ninguna acción diferente de ir disculpas en una de sus cadenas que le aplauden y le dan palmas con las orejas. Allá ellos. Vemos igualmente, yo te veo porque evidentemente sabes que estoy uniformado y hago mi servicio como jefe de edad uniformado en la calle, la crispación social, Diego, es tremenda y eso a mí como policía sí que me da miedo. El cabreo de la gente, la alteración de la gente, el nerviosismo del personal es tremendo. No os podéis imaginar cómo está la calle. Y la gente desde el sofá de su casa o de la silla de su casa puede verlo muy fácil, muy bonito o muy alterado. Y es muy fácil decir desde tu casa, decir, el PSOE, el presidente, eso no está lo cual. Muy bien, pero no pasa más nada. Ahí tienes Francia, lo que está pasando simplemente por subir la edad de jubilación a dos años más, que va por debajo tres años de nuestra edad de jubilación en España. Allí llevan ya días y días y días de detenidos, de alborotos, de todo tipo, simplemente para protestar por esa medida, pero que la ha tomado el gobierno de Macron. Que no pueden acusarle de extrema derecha, que la pena o lo que les gustaría, que la extrema derecha o que la derecha o la ultra extrema derecha, como últimamente ha dicho el señor presidente del gobierno, lo ha tomado un socialista de pro como es Macron y ahí está lo que tiene en las calles día tras día. Y aquí en España te digo que la crispación social, a mí me preocupa mucho, la crispación social referenciada, Diego, en todos los estamentos sociales, ¿vale? No solamente en los más bajos que puede ser, sino en todos los estamentos, a nivel de conducción, a nivel de vecinos, en la calle, a nivel de... Por todo la gente se altera, por todo la gente discute y por todo la gente llega a las manos o incluso a los palos, navajas o pistolas. ¿Visteis ayer? Un señor de 40 años mató a un chaval con dos tiros simplemente porque discutió con él. Pues oiga, si hay que llegar al extremo de matar a alguien porque discutes con él, esto está muy mal, Diego. Lo diga quien lo diga. Pero es que fíjate, si me permites, la señora delegada del Gobierno de Madrid, que ahora ha sido nombrada directora general de la Guardia Civil, desde febrero de 2022, en el cual hubo ocho apuñalados un fin de semana en Madrid, ocho apuñalados en la Comunidad de Madrid, no Madrid capital, la Comunidad de Madrid, ocho apuñalados con el resultado de cuatro muertos, a machetazos entre bandas latinas. Al día siguiente salió diciendo que no había que preocuparse, no había que preocuparse por las bandas latinas porque era una cosa muy puntual y era una cosa que estaba muy acotada. A los tres días, Diego, montó un operativo de más de mil policías y guardias civiles para luchar contra la banda latina. Pero a los dos días antes no había problema con la banda latina. Dos días después, tres días después, mil policías para luchar contra la banda latina. Bien, simplemente te lo voy a exponer para que tú, con tu cabeza y los espectadores, puedan nominar. Desde febrero de 2022 hasta febrero de 2023, la señora delegada del gobierno, que no lo dice Alfredo Perdiguero ni lo dice Diego Quevedo, dijo que se han identificado a 166.000 individuos relacionados con banda latina. Se han detenido a 1.880 individuos relacionados con banda latina o componente de banda latina. Y se han incautado más de mil armas. Pero dice que no es un problema la banda latina. Perdón, para esta mujer son bandas juveniles violentas. Pero como el apuñalado, los cuatro heridos el sábado, en el cual el domingo se tuvo a 18. 10 menores, 2 niñas y 6 adultos. De los Dominican Don't Play todos, casualmente, pero no son bandas latinas. Son bandas juveniles violentas. Con eso quiero decirte, Diego, que si estos políticos que tenemos no acometen un problema desde la raíz, y con esto, como con todo, nunca van a solucionar el problema. Y repito, cuando un problema social se convierte en problema policial, los políticos, actores sociales, trabajadores sociales o el susuncorda, no ha hecho bien su trabajo y tenemos que hacerlo nosotros, porque ellos no han sabido, no han querido o no les ha dado la gana el hacerlo. Ese es el pie de la cuestión. Y fíjate que, claro, es que si tienen que dar marcha atrás sería reconocer que son unos auténticos inútiles. Y evidentemente tendrían que dimitirse, tenían que dimitir y marcharse. Pero como tú dijiste la señora Ángela Pan Rodríguez, ¿cómo va a dimitir si cobra casi una auténtica burrada de dinero? 122.000 euros, 122.000 euros. Ahora no me acordaba exactamente la cifra, claro. Y después van de socialistas o de gente de izquierda, de que protegen a los trabajadores. Ayer, fíjate porque era el día del trabajador, tienen las santas narices de decir que los trabajadores, no sé quién había sido del PSOE, ahora mismo no me acuerdo bien, tiene los santas narices de decir que los trabajadores son los que crean la riqueza y ellos son los que la van a redistribuir. Es decir, oiga, usted como trabajador, en la sociedad como trabajador no debería pensar y decir, o sea, yo creo la riqueza, como tú dices, y tú en vez de la riqueza quedármela yo y después redistribuirla como yo quiera, como ciudadano, porque me la gané yo, no eres tú, tú que estás ahí de político, que solo sabes crear problemas para después decir que tienes las soluciones, y aún tienes las narices de decir que me vas a robar, porque eso se le llama robar, y después que vas a distribuir, o sea, no tienen la cara de los políticos que tenemos en este país, y ya no me voy a ir ya solo los de izquierda, porque en otros partidos políticos es para echarle de comer la parte también, tienen la cara de hormigón armado, y lo que tú dices, se ven impunes, se ven impunes, ¿por qué? Solo hay que ver cómo a los que le guste el fútbol, no quiero echarme encima de ellos, pero solo hay que ver que la gente no protestó ni montó cristos por el precio de la luz, y ves los bares repletos viendo los partidos de fútbol, pero es que ayer en las manifestaciones de los trabajadores, la sociedad vive, esta gente vive en una burbuja paralela, pero ¿qué se creen de quién es el responsable de la inflación, si no el propio gobierno, porque las inflaciones le favorecen al gobierno, porque los gobiernos que están tan endeudados, que no pueden pagar sus deudas, y necesitan que haya inflación para poder pagar sus deudas? Es que tú escuchas, y es que no creo que sea solo un problema de políticos, Alfredo, yo creo que el problema es de la sociedad en sí, vivimos en una sociedad totalmente anestesiada, totalmente, yo no sé ya ni cómo calificarla, ya se me acaban los calificativos, y es que tú me dices, mira Francia cómo están montándola, etcétera, claro, porque en Francia son más conscientes de lo que se están jugando, aquí la gente parece que le da igual, lo que les importa es a qué hora juega el Real Madrid, a qué hora juega el Barcelona, si pueden tomarse sus cañas, y se acabó, punto, ya está, de ahí no lo quitas a la sociedad, y claro, evidentemente pues estamos viendo lo que estamos viendo, con todos los problemas de, en tu caso tú, porque no sois policía si no estáis en el terreno, y estáis viendo esta crispación, y claro, los políticos pueden decir que no pasa nada, porque como no hay una sociedad detrás que les vaya a la piel, o que les obligue a tener que actuar, pues evidentemente esa es la situación en la que estamos, lamentable, y yo creo que, creo que ya te dejo Alfredo, y creo que hasta que no estemos al borde del abismo, la sociedad no va a racionar. Viste el presidente del gobierno, el otro día no sé dónde fue, pues yo no le veo, y lo vi en redes sociales a quien lo puso, que dijo, con su desparpajo, que por qué se quejan los economistas, y la derecha, de cómo está España, cuando ha visto una Semana Santa, todos los bares llenos de gente, todos los hoteles reservados, y todo el mundo disfrutando, con sus, iba a decir con sus huevos, lo voy a decir, con sus huevos, es capaz de decir esto en televisión, viendo las cifras que hay, o sea, yo siempre digo, digo, yo no tengo ni idea de economía, tengo bastante economía de mi casa, ¿vale? suficiente, para vivir el día a día, con mi sueldo, y mi economía, que no tengo más, pero bueno, me preocupo por ejemplo, porque en enero y febrero, me vino una factura de gas, de 698 euros, evidentemente, no he apuesto en la regularizada esta, y al final, pues tuve que pagar como un campeón, esos 800 euros, soy yo solo en mi casa, Diego, y no paro en mi casa, ¿vale? Y evidentemente, mi hija de 8 años, que está aquí a mi vera, no va a pasar el frío, cuando viene del colegio, porque evidentemente, pongo la calefacción, cuando viene del colegio, a las 6 de la tarde, ¿vale? Con lo cual, eso, pero bueno, he gastado menos, que el año pasado, en el mismo, enero y febrero del 2022, y he pagado 500 euros más, que el año pasado, 500 euros más, gastando menos, que el año pasado, por eso es lo que te digo, yo cuando digo, Diego, y lo digo en conjunto de causa, yo hago la compra de mi casa, yo soy el que hace mi casa, porque soy solo yo, y mi hija cuando, cuando estoy librando, y evidentemente, bajo a comprar, cuando veo como está el mercado, cuando veo a la gente, que en lugar de llevarse un kilo, se lleva tres, o dos, o uno, porque no puede llevarse el kilo, cuando veo como están los tomates, los pepinos, los pimientos, los plátanos, cuando está la carne, o el pescado, mira, comentaba el otro día, con el vecino de enfrente, que es como mi familia, yo a la niña, le compro de vez en cuando, pez de espada, porque bueno, pues un pescado, que bueno, no le compro mucho, porque dicen, sabes que ahora tiene mucho mercurio, ahora todo el mundo, la comida tiene cosas raras, quieren que nos comamos todo, hecho en 3D, y no quieren que nos comamos cosas de verdad, pero bueno, he llegado a pagar, hace unos meses, 11,95, por el kilo, de pez de espada, voy el otro día, 18,95, el pez de espada, pero digo, pero que ha caído a Marta por él, o a la luna, o como es esto, te quiero decir, o sea, que son cosas puntuales, que se compra de vez en cuando, y que es una agración, y por eso siempre digo, Diego, que si los políticos bajasen a pie de calle, bajasen al campo, bajasen al barro, a preguntar, a mirar, y a comprobar realmente, lo que están, cómo están los españoles, igual se asustaban un poquito, igual decían otra cosa diferente, e igual, nos lleva un poco mejor, porque en lugar de hacer, populismo puro y duro, harían a lo mejor algo más social, para que la gente lo viese, o lo contemplase, ves como llega, mucha mucha gracia, parados, como dice la vicepresidenta, fijos discontinuos, en los cuales resulta que hay 800.000, que aunque trabajen un mes, y 11 meses, no siguen trabajando, son fijos discontinuos, por tanto, no son parados, pero como tienen tan poca vergüenza de ello, cómo pueden ser capaces de decir esa barbaridad, esa aberración, y quedarse, no ponerse ni colorados, Diego, esa es a lo que te voy, es decir, que a nosotros nos afecta, porque mira, a mí me jode mucho, pero al final tenemos que aplicarlo, no te puedes imaginar, te voy a decir la cifra real, de hurtos, que hay día a día en España, para que los espectadores, se alucinen con lo, con la realidad de lo que es, vale, pero bueno, nosotros intervenimos todos los días, con muchos hurtos, de gente que compra, que se lleva, que se lleva, perdón, que se lleva un blister, de chaldichón, de chorizo, de jamón, o un poco de carne, o algo que se llevan, a lo cual llevamos nosotros, hurto famélico, porque evidentemente es para comprar, para comer, mejor, lo que se llevan, bueno, pues aún así tenemos que aplicar la ley, evidentemente, y aunque sea un delito menor, es un delito leve de hurto, al final hay que hacer lo que hay que hacer, pero mira, cada día en España, Diego, hay 1760 hurtos, cada día en España, vale, se ha incrementado, un 37% en Cataluña, casi nada, un 22% en la Comunidad de Madrid, un 29% en la Andaluza, un 24% en la Valenciana, y un 31% en el País Vasco, evidentemente, esto es una barbaridad, y deberían contemplarlo, y deberían darse cuenta, a nuestro dirigente, de lo que es, te voy a decir, el número total de inflaciones penales, registradas en el periodo, de enero a diciembre de 2022, en el 2022, fueron 2.325.358 delitos, lo voy a decir textual, para que nadie nos califique, que porque son datos del Ministerio Interior, vale, para que no nos diga nadie, exactamente, 3.325, vale, a finales de diciembre del 22, comparados con el 19, porque 2021 hubo pandemia, y no hay datos relativos, se ha incrementado, la, la, el índice delincuencial, se ha incrementado, un 5,7%, de esto, esto es lo que van a preocuparse, los políticos, de esto, porque nos afecta a todos los españoles, y sin embargo, se preocupan de otras gilipolleces, que no vienen a cuento de nada, mira, hablaba el otro día con Daniel Esteve, sabes que, bueno, pues él tuvo, que desalojar el piso de Majadahonda, 11 pisos de Majadahonda, ocupados, mayormente por Magrebies, cuando fue con su equipo, a, a desocuparlo, a uno la apuñalaron, a otro le pegaron, bueno, al final tuvieron que denunciar, su, la abogada de su empresa, tuvo que denunciar al juez, y el juez, por amenazas, por lesiones, y por todo lo que incrementó, los mandó desalojar, hizo un lanzamiento en lugar, por ocupación, por lo todo, las molestias y daños que ocasionaban, ocasionaban los vecinos. ¿Por qué funciona Daniel Esteve, Diego? Porque el sistema no funciona, porque el sistema, los políticos, desde el 2015 que rebajaron el delito de ocupación, o usurpación, a delito leve, no procede nada más, y está viendo las aberraciones que está viendo en la calle, todos los días, con gente que ocupa sistemáticamente, con mafias, o no, y que al final, me hace mucha gracia, porque, y voy a poner el ejemplo, a pesar de que, bueno, me cree, a ver, cuando un individuo ocupa su piso tres años, vamos a poner, dos años voy a poner, y tiene que pagar gas, luz y agua, durante esos dos años, ¿vale? Imagínate tú, si yo he pagado yo en dos meses, de gas, solo 700 euros, multiplica, lo que conlleva pagarlo durante dos años. Al final de la ocupación, Diego, lo voy a decir así, porque es lamentable y penoso, la multa a los ocupantes, son 300 euros, 300 euros, no he puesto llamada, así para decirme, que he puesto llamada, para que la gente ocupe, no, no, todo lo contrario, lo que quiero decir, es que estos políticos, que corren para cambiar, el delito de malversación de fondos, el delito de, que hicieron, con un golpe de estado, que hicieron en Cataluña, de rebelión o sedición, que corren para hacerlo, y luego, mami, los diputados o políticos, me dicen, que no pueden cambiar, algunos delitos, porque en caliente, evidentemente perjudica, y no sale bien, a esto sí, o sea, para lo que interesa, políticamente sí, y lo que interesa socialmente no, ahora hacen la ley de la vivienda, dicen que el ocupador, si aporta, si presenta, si dice, puede estar dos años más ocupando, mira, Diego, yo no sé en qué están, te lo aseguro, no sé de qué van, te lo aseguro, pero desde luego, socialmente, es una aberración, es una barbaridad, y siempre he dicho, Diego, cuando una ley se hace para beneficiar a unos pocos, por encima de la mayoría, es una cagada de ley, y ellos están haciendo sistemáticamente, una cosa atrás de otra. Mira, Alfredo, te voy a poner datos económicos, para que después diga el presidente del gobierno, qué bien va el país, te voy a enseñar, después te mostraré otro, fíjate, datos de producción, manufactura en España, fíjate, en negativo, en febrero, aún no están actualizados, pero en febrero de 2023, fíjate, fíjate lo bien que va el país, eh, mándasela a Moncloa, mándasela a Moncloa, Diego. Hay otro indicador que lo voy a poner, déjame buscarlo, que es el PMI manufacturero, lo voy a poner, lo voy a poner para que se vea, fíjate, eh, sí, con la pandemia rebotamos un poco, pero fíjate, ya nos estamos contrayendo, eh, nos estamos otra vez en manufactura, nos estamos empezando a otra vez ir para, ir para abajo, esto es un indicador adelantadísimo de la economía, que suele, que suele ser, eh, suele ser, eh, muy fiel a lo que, a lo que está ocurriendo en la economía, porque es una encuesta que se hacen, pues, a gestores de, 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 de manufactura, de empresas manufactureras, en, en, en cualquier país, en este caso en España, y son preguntas, son muy objetivos, porque son preguntas, es decir, si, si van a contratar más, si tienen nuevos pedidos, etcétera, 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 y fíjate, Alfredo, como desde, desde la pandemia se nos cayó, es normal que después de caer tanto, rebotemos, y fíjate, ese mínimo rebote, que han sacado pecho, de todas estas barbaridades que han hecho, con todas las leyes, incluso de la reforma laboral, y fíjate, fíjate como se están volviendo a contraer otra vez, esto es muy mala señal para la economía, y bueno, se están riendo, claro, se están riendo de la gente, porque la gente lo permite, no hay más, es que tenemos una sociedad, que vive en, con una venda en la cara, sí, sí, eso es muy cierto, estoy de acuerdo, lo que dice el señor Pedro Sánchez, de que, claro, de que en Semana Santa, tú y en el puente tuvimos muy buenos datos, etcétera, pero en el 2008 también, antes de que reventase todo, también había las cosas, la gente estaba gastando como si no hubiera un mañana, en Argentina, un día antes del corralito, estaban gastando, los restaurantes llenos, compra de coches a reventar, y al día siguiente, corralito, claro, es que tenemos unos políticos, como el señor Pedro Sánchez, que claro, no tiene detrás, una población, o una ciudadanía, que sea crítica, y les vaya a la piel, es decir, que como en Francia, que bueno, les vaya a por ellos, y porque, y yo es algo que siempre he dicho, tenemos un problema con la prensa, en este país, tenemos un problema con la prensa, gravísima, todas estas, toda esta publicidad, que se le ha dado a la prensa, no es más que una subvención encubierta, entonces, vivimos en un estado absolutamente de corrupción tal, que se compran medios de comunicación, se compran, incluso los empresarios del IBEX, están compinchados siempre con los gobiernos, porque siempre van a tener un trato de favor, bastante claro, es algo que vemos como están pegaditos al poder, es algo que yo creo que ya es, digamos que es crónico de España, y esto viene desde, quizás desde el reinado de Fernando VII, con la camarilla que tenía, y todos los aduladores que tenía alrededor de él, y que quitaban beneficio de estar pegado al rey, yo creo que esas costumbres las hemos conservado en el tiempo, y es lo que estamos viendo, y esto es lo que estamos viendo, no estamos viendo más que la evolución de la corrupción que traemos de antiguos regímenes en España, no hay más, y los políticos están en otra absoluta realidad, porque la población está dormida, está a dormir, si quieres después hablamos de las pensiones, pero es que yo, no sé quién era, que estaba afiliado al PSOE, era militante del, no, estaba afiliado a Comisiones Obreras y militante del PSOE, que escribió en Twitter, no sé qué, le dije yo, pero qué pensiones, le dije yo, pero qué sistema de pensiones tenemos en España, que me digas que es un subsidio, vale, pero pensiones, una pensión es ahorrar, que es dinero mío, va una hocha, se guarda ahí, a futuro, que ese es el sistema que tenemos en España, no es el sistema, entonces Alfredo, cuando vemos a estos, digamos, adoradores, profesionales, de estos partidos políticos y sindicatos, los sindicatos es otro tema, otro tema aparte, que habría que tratar, porque no son ni sindicatos, un sindicato no puede estar subvencionado por el gobierno, eso es una aberración, es una aberración absoluta, debería caerle las caras de vergüenza, y después que salgan con Rolex y mariscadas y etcétera, y después van de, nosotros defendemos a los trabajadores, venga hombre, por favor, es que es vergonzoso, esa es la realidad Alfredo, ese es el problema de este país, sociedad dormida, y unos medios de comunicación, que están comprados absolutamente, y unos sindicatos que no son sindicatos, parecen los sindicatos verticales del franquismo directamente. Mira, ha dicho dos cosas, sabes que Mediaset, se ha hecho la sede social en Países Bajos, se fue hace unos meses, no sé cuántos, pero no pasó nada, nadie dijo nada, ahora Ferrovial, casualmente dice que se va a Países Bajos, y montan la que le montan, la amenazan, le ecuacionan, le dicen, es que le hemos dado muchos contratos, es que le hemos dado, y yo pienso, dentro de mi ignorancia, digo, habréis dado los contratos, dentro de un pliego de condiciones, en los cuales, de condiciones, y se ha sido mejor para España, ¿no? Me imagino, quiero pensar, o habéis hecho cohecho administrativo, porque si es así, es otras palabras, no, no, ya como ven que no lo consiguen, una empresa privada, una empresa privada, tiene los redaños de amenazar, ecuacionar, y apretarles para que se queden en España, a Mediaset, no, y a Ferrovial, sí, ¿por qué? No lo sé, pero bueno, allá ellos, sí que lo sé, porque es lo que tú dices, cuando llegan y dicen, mira, yo te vi en una televisión, yo decía, es que el 90% de la prensa está pesebrada, el 90% de la prensa es de izquierda, es de extrema izquierda, y me decía, no me acuerdo qué contertulio, no, no el 90%, no te equivoques, el 95% de la prensa es de izquierdas o extrema izquierda, y dije, bueno, bueno, pues mejor me lo pones todavía, y esa es la vergüenza de lo que hay, es decir, ¿dónde ha quedado el periodismo de investigación? ¿Dónde ha quedado el periodismo que dice, comenta o hace lo que hay o deja de hacer? Mira, a raíz de eso que dices, bueno, te iba a decir cifras, pero es que tampoco quiero cansar a los espectadores, en los cuales la cantidad de ciudadanos en Cataluña, como tú has dicho, Barcelona, extranjeros, encarcelados, simplemente por cometer un delito, siendo un 12, un 13, un 15% de población total de la que hay en Cataluña o en España, y hay más de un 35% de índice delincuencial cometidos por esto, y te digo el titular que se puso hace unas semanas, que yo digo, este hombre va a durar un cuarto de hora en ese periódico, el 82% de los delitos cometidos en Barcelona, en palabras de Guardia Urbana y Mossos de Escuadra, son cometidos por menas. ¡Ay, Dios! Lo que han dicho. ¡Ay, Dios! Lo que han contado. Ya no veas. Ya son lo que sean, pero no puede ser. Oiga, pues ahí están los cifras. Si es que simplemente hay que acudir a dar cifras para que ya des la boca. Tienes el ejemplo, Diego, como el señor presidente del gobierno, lleva cinco años en el cargo, no ha sido capaz de hacer ni una, ni una sola vivienda social. ¡Ni una! Bueno, allá él, ¿vale? Ha invertido en todo. En ayudas para los niños, para los juegos, videojuegos, en ayudas para no sé quién, en ayudas para el Fusuncorda, en ayudas, en ayudas, en ayudas, pero ni una sola vivienda social. Casualmente, a unas semanas de las elecciones autonómicas y municipales y a unos meses de las generales, dice que va a hacer, primero dijo 20.000, luego 40.000, luego 60.000, ahora 100, yo no sé, ya va por ciento y pico mil, no lo sé cuántas iba a hacer. Pero cuando, como tú bien dices, como cuando los expertos dicen que en la Saref hay 15.000 viviendas, la mitad ocupada y la otra mitad están para tirarlas y levantarlas nuevas. No sé dónde hay. No hay terreno para construir tanta vivienda. El medio para hacer o para donar terreno para construir condicionado social es del gobierno de la nación. Y sin embargo, mira, Diego, vi dos mítines en los cuales, cuando decía esto, la gente del mítin se levantaba y daba palmas con las orejas. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, ¿hay tal apesaramiento para llegar a ese extremo? O puedes ser crítico o puedes decir o puedes mirar o puedes... Yo cosas que no entiendo, Diego, voy a los expertos y os miro, os consulto, apunto y luego cuento lo que vosotros decís porque no tienes acceso a ello o acceso a decirlo. Pero yo lo que no sé no hablo porque no tengo ni idea y voy a meter la pata. Pero cuando tú bien dices, mezclar dos cosas, los periodistas que saben, además, Diego, si ves, qué casualidad en la primera, en Telemadrid, en Telecinco, en Antena 3, todos son los mismos. O sea, se van cambiando de hora o de día y todos son los mismos. ¿No hay más periodistas en España más preparados para ello? Mira, hay un 1-4 que tiene unas gafas, no me acuerdo el nombre porque evidentemente cada vez que le veo me crispa. Es más para allá que de Podemos, ¿vale? Y lo voy a decir, es tan tonto que no es capaz de contemplar o comprender las cosas simplemente defender lo que hacen los suyos simplemente por defenderlo. Y le ponen colorado y le da igual, le da igual, hombre, porque es que es que es que es mentira que sois unos fachas porque esto es lo que hacen y le da igual. Eso es lo que te voy, cambian de tele, cambian de franja horaria y no hay más periodistas en España. Impresionante. Pero cuando estos periodistas saben de crímenes que me han llegado a rebatir a mí cosas policiales, de asesinatos, de aviones, de barcos, de toros, de... Oiga, en mi pueblo decíamos que maestría y mucho aprendiz de nada. ¿Y esto les pasa a estos? Que son capaces de decir barbaridades como la individua esta de Pardo de Vera, la directora o subdirectora del panfleto público en el cual en la televisión española de todos, en la primera de televisión española fue capaz de... A Rafa, el hijo que estuvo secuestrado por su madre de infancia libre, si recuerdas, para que los espectadores sepan, estuvo secuestrado dos años y le liberó la unidad adscrita a los juzgados de Plaza Castilla, Policía Nacional, después de dos años de meterle estando en un chalé tapado y escondido durante dos años, cuando el padre lo recuperó, este individua fue capaz de decir que era un pederasta y un maltratador. En la primera fase, sabes que una vez que se metió una demanda y una querella, tiene que haber una fase, una... en el juzgado. No sé cómo es que me la... Ahora mismo es. Tienes que ir a ponerte de acuerdo, ¿vale? En el cual se pone de acuerdo o no y el juez, una vez que se pongan de acuerdo o no, dicta para sentencia, o sea, para juicio, ¿vale? Este individuo lo han apretado, claro, y viese el otro día y dice, quiero pedir disculpas porque me equivoqué, porque confundí datos, porque dice una cosa que no era, pero yo no me callo ni me callaré o algo así. Bueno, pues yo soy el juez y le digo, pues a la gente era bonita, ¿vale? Y esa es la fase en la cual primero lo han dicho que pide disculpas y ahora viene la fase económica penal de vamos a ver, vamos a ver si los jueces de una puñetera vez contemplan que no se puede insultar y descalificar libremente e impunemente a cualquiera la buena de Dios, pero como sabes que la libertad de expresión para ellos, pues ellos pueden decir barbaridades y nosotros, sin embargo, tenemos que callarnos porque es lo que hay. Por tanto, toda la razón de lo que dices, ¿por qué esos mapas que acabas de enseñar tú no los mandas a Moncloa? ¿Por qué esos mapas que tienes tú que tendrán ellos no lo ven ellos y no lo quieren contemplar? No les interesa, interesa mejor decir lo que dicen y te voy a poner un ejemplo, mira, otro de estos de mi pueblo, sabes que soy de Aranda de Duero y estaba almorzando con mis primos allí en un bar y detrás había ocho abuelillos al solillo puestos allí hablando entre ellos y decía uno, fíjate tú, estos hijos de su madre, desgraciados, sin vergüenzas, negociando con terroristas, con asesinos, esto es lo peor que pueden haber hecho ya, no solamente esto y le pregunta a otro, oye, perdona, no me acuerdo el nombre, ¿a quién votas? y este alterado dice yo al PSOE, ahora votarás a otro, no, 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 yo voto al PSOE, ¿por qué PSOE o Franco? Madre mía, bueno, pues este pensamiento lo piensan muchos, Diego, este pensamiento por desgracia mucha gente lo piensa, por el cual el franco modín a cierta manera les ha venido bien y a esta gente les diga lo que les digas van a seguir pensando que es la panacea de España y por tanto esa es la pena de lo que hay, que la gente no ve otros canales alternativos, que la gente no ve otros datos alternativos, que la gente ve lo que le cuentan sus televisiones o sus medios y va a misa, lo demás le da igual o como dices tú están asentados, dormidos, como los monos estos de no veo, no oigo, no oigo o así o no sé cómo están, pero desde luego es lamentable y penoso que estemos como estamos conforme estamos en España y conforme decís los que sabéis de economía y que aportáis, no decís datos vuestros, aportáis vuestros, aportáis planos, datos y evidentemente gráficas que demuestran cómo estamos realmente y que ellos no sé por qué ni quieren contemplar ni quieren que se sepa, eso es lo peor. Porque claro, y que antes tú comentamos antes a Ángela Rodríguez, Cholanda Díez, que otra cosa, es increíble que estén hablando de la vida de los trabajadores, etcétera, esta gente que en su puta vida trabajó, ya diciéndolo así, claro, y que aún por encima viven en un piso que no pagan el alquiler, que no pagan la luz, que no pagan el agua, es que esta gente tiene el rostro, tiene el rostro así porque han conseguido crear a través de la educación y yo siempre lo digo que la educación ha sido una desgracia en este país, desafortunadamente, han creado auténticos borregos, lo han empeorado pues eliminando filosofía para que la gente lo piense, no se le dé por pensar, de repente se le dé por pensar y ya las matemáticas las vamos a decir que son machistas y vamos a meter el puñetero feminismo por todos los lados para así que la gente tampoco sepa calcular precios o no sepa diferenciar de que cuando otro tema, el tema de la inflación ya lo de los, ya no voy a ir a los políticos, ya lo de los periodistas cuando dicen que el IPC sale de un mes a otro en comparación con el respeto al mismo mes del año pasado y sale que sube un 3% o un 4%, salen con dos pelotas y dicen no, es que los precios han bajado, no, los precios no han bajado, los precios se están subiendo pero más lento siguen subiendo es que este es el problema Alfredo este es el problema han convertido al país en su puñetero negocio y aquí solo hay sanguijuelas drenando y chupando a una ciudadanía como tú dices ¿cómo voy a votar otro Franco el PSOE? pero que Franco ya ha pasado ya ya ha muerto hace décadas y seguís preocupados por Franco es que sois ya no sé yo es que ya iba a decir no iba a decir una palabra malsonante pero es que sois sois lelos absolutos sois zoquetes sois absolutamente zoquetes o se están robando que no las pensiones no existen en este país en España no existen el sistema no es un sistema de pensiones no va tu dinero una hucha que ahí se guarda y a futuro tú cobras no, a ti te roban te quitan impuestos aparte bastante caro lo que te quita y después en el futuro te dicen lo que te va a pagar el político pero vamos a ver no es un dinero tuyo no es un dinero es un dinero mío que me estás quitando progresivamente todos los meses hasta que yo me tenga que jubilar ¿y quién te ha dado a ti permiso para hacer lo que hacéis? es que la gente no lo ve y ese es el problema Alfredo y fíjate yo creo que esto solo tiene una solución que salga un líder una persona que se parta la cara bajo todas las circunstancias que tenga que haber y creer haga saltar la chispa y no tiene por qué ser todos porque todas estas personas digamos que redes clientelares o todos estos votos que están comprados que le cuentan lo de las pensiones y se lo creen y ya sea ayudas lo que tú hablaste de los cheques de ayudas que quitaron que después resulta que te los hablean a través de la declaración de la renta por esto si se prensa que la gente que todo es gratis ni la educación ni la sanidad en este país ni en ninguno es gratis incluso la seguridad ciudadana es gratis todo tiene un coste porque se piensa que como es público es gratis no, no, no es gratis a ti te están sableando unos impuestos todos los meses o cada vez que vas a comprar a la tienda para financiar todo esto que no es gratis este es otro concepto Alfredo que así nos ha ido que así hemos permitido muchas cosas y cosas que no son gratis la sanidad no es gratis es que yo no sé cuando escucho lo que tú dices a los periodistas estos de izquierda decir que la sanidad es gratis pero vamos a ver como que es gratis a mi todos los meses me están quitando tengo que pagar a la seguridad social tengo que pagar un IRPF tengo que pagar para formación y muchos de estos impuestos van a sanidad van a a educación etcétera y ya no solo es eso el IVA el IBI y todos estos impuestos que nos cobran no es nada gratis es que es que sea los políticos han metido en la cabeza estas ideas absurdas a la gente de que es gratis y así nos va así nos va lo tengo claro pero por eso digo que al final mira yo la primera falta grave que me metió Rubalcaba el hombre bueno pues me llamó un día me llaman al Ministerio Interior yo pensaba que era para yo que sé no sabía por lo cual era voy a poner un inciso era cuando decían que los socialistas eran muy muy sociales y los derechos de los inmigrantes y los derechos de los pobres inmigrantes y tal y cuando nos obligaban a los policías a hacer cupo de extranjería es decir había que detener cada día a 3, 4, 5, 6 o X extranjeros según la unidad y según el turno bueno yo me cansaba de decirlo que estaban obligando a poner a hacer cupo de extranjería que estaban haciendo a los policías obligándoles en lugar de hacer seguridad ciudadana a hacer extranjería aún siendo no siendo elito penal sino siendo una infracción administrativa a una ley a la extranjería como es el caso y en el cual hacían simplemente un proceso de expulsión en el cual era legal a legal porque le daban el papel y se quedaba otros 6 meses en España libremente sin ser expulsado es decir era un poco un ciclo vicioso pero bueno cuando llegué al Ministerio Interior pues estaba el Secretario de Estado estaba el Jefe de Gabinete estaban varias gente allí y un chascarrillo me preguntan yo no bebo café y cuando preguntan ¿quieren un café? y digo ¿puedes ir con la CAO? miraron todos como ya la cara como diciendo ¿este? ¿de qué va? digo bueno si puede ser si no nada no se preocupen que no bebo café ya entró Rubalcaba y me dijo mire perdiguero usted me puede llamar perro judío me puede llamar lo que usted quiera en sus medios como mi gente no lo ve a mí me resbala cuando usted me jode a mí yo le jodo a usted y abrió el país que en doble página central había fotografías de los zodiaco y los centauros me parece en las puertas del metro identificando a extranjeros usted me acaba de joder yo le jodo a usted y le pregunté ¿pero es que eso es mentira? dice lo mismo lo van a leer los míos me van a perjudicar y por tanto yo le perjudico se levantó y me quedé ahí con la cara póker es decir y ese es un fíjate y eso es un buen una buena reflexión como los suyos no se enteran de lo que estén haciendo hagan lo que hagan porque no leen los medios contrarios se la repan pinfla ahora claro intentan controlar todos sus medios para que los suyos lean lo que ellos quieren que lean y yo siempre me pregunto y en alguna vez le he preguntado a algún periodista ¿cómo sois tan rastreros? ¿cómo sois como digo yo tan periodistos que no contáis la verdad? ¿por qué os plegáis a lo que dicen? dice mira primero el jefe de redacción luego la línea editorial luego el periódico luego 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 y al final pues o hacemos o no hacemos ah vale vale eso es lo que hay vale pues digo que al final ¿qué tenemos? que da igual que cuente lo que cuente estuve pues te digo yo antes fíjate antes de la pandemia digo leía el mundo la razón el ABC y el país los cuatro mientras comía me leía los cuatro periódicos los peíamos los ojeaba había noticias la misma noticia que no tenía nada que ver en algún en algún en algún caso de un periódico a otro nada que ver tienes el caso ahora cuando un hombre mata a un hijo que es deleznable y condenable evidentemente eh hombre eh arroja mata asesina a su hijo de la edad cuando es una madre es o un crimen eh o un o un o se tira como el otro día con su hijo por la ventana la madre pobre madre tiene problemas mentales y mata al hijo y mata a la madre y mata pero como somos tan hijos tan desgraciados por no decir algo perdóname Diego como somos tan tan sinvergüenzas de no contar la verdad de no contar lo mismo según son tienes otro caso igual cuando son extranjeros casualmente desaparece la nacionalidad del artículo cuando son españoles casualmente aparece la nacionalidad de los españoles nacionalidad nombre y apellidos trabajo tienes el caso con la con la con la con la manada de Córdoba la manada de Pamplona bueno en el cual durante un año y pico salieron todos los días la cara de los cinco sus nombres apellidos trabajo había un guardia civil uno de la UME tal tal todo 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 el resto de manadas no sale y ahí voy a meter otro punto de inflexión más mira en España este año pasado ha habido dos mil ochocientas setenta agresiones sexuales con penetración vale un treinta y cuatro por ciento más que el dos mil veinte vale y sin embargo esto parece que les es indiferente ahora claro ahora te digo y te digo fíjate tú que no es cualquier cosa no sé si lo si lo vas a ver bueno en el cual Cataluña setecientos cincuenta y cinco Andalucía trescientos cuarenta y nueve perdón Valencia Andalucía treinta y ocho y Madrid treinta y ocho Cataluña que ahí lo ves setecientos cincuenta y cinco es algo que han buscado ellos fomentando la ocupación fomentando los antiristemas fomentando los los menas fomentando fomentando es el caldo de cultivo que tienen ellos y se preocupan más de ir al lado del delincuente que del lado de la policía de los mosos de la guardia urbana o de los ciudadanos de bien pues eso pasa y como hoy comentaba estaba con mi madre en un bar y me decían es que al final que disfruten lo votado pero es que hay gente que no ha votado eso y se lo tiene que comer con patatas hay a ellos el que haya votado que se lo coma y ojalá le pase lo que tenga que pasar como consecuencia de esas políticas pero al final da igual que seas un partido que otro al final nuestros políticos quieras que no gestionan nuestras cosas y por desgracia nos llevan a lo que nos llevan a lo que nos están llevando ahí tienes como cuando pasa algo con algún tienes con Rita Rita Barberá cuando hizo lo que cuando bueno pues al final salió a suelta y la condenaron ya antes de nada porque era la más mala del mundo mundial con camps fíjate ella hizo lo que hizo con ellos hacen y no pasa nada no pasa nada es decir aquí tienes la ley con la rodilla de pan tienes la ley en la cual hay tanta gente perjudicada tanta gente beneficiada mala delincuencial y sin embargo nadie asume las consecuencias nadie asume las consecuencias pero es que no es solo eso que piensa el presidente del gobierno o como le tienen agarrado para que no sea capaz de decir hasta aquí señores la han cagado y era todos los informes que había que decían que iba a pasar esto lo que está pasando ahora siete meses después lo siento pero tienen que ¿por qué no hace algo? que es el responsable de él que es el responsable de ese consejo de ministros en el cual sí que es cierto que la ley es de la PAN y del PON y del PIN y de la ministra de igualdad pero que al final lo aprobaron en el consejo de ministros y aprobaron todos los partidos del arco parlamentario de izquierda a extrema izquierda y por tanto todos deberían ser responsables espero digo espero que no haya ninguno de estos liberados sociales liberados pederastas liberados en la calle que vuelva a cometer aunque dicen los expertos que son el delincuente que más reincide porque al final tiene un instinto animal que tiene que cometer y tiene que hacer lo que tenga que hacer porque al final ¿qué iban a hacer este gobierno tan feminista cuando no ha hecho políticas para defender a las mujeres? pues eso es lo que tenemos digo al final cuentan lo que quieren cuentan como quieren les da igual ser o perjudicar a las mujeres eso sí yo digo que somos muy feministas los más feministas los más regete feministas y el que no se lo crea pues que mire para otro lado es que es que esta gente fíjate Alfredo ha constituido esta forma de gobernar este falso feminismo como queramos llamarlo porque ya no sé lo que llamarlo como lo han hecho un después te voy a poner una frase de Bastiat que lo dice muy bien como lo han hecho una forma de vida necesitan crear cada vez más problemas para justificarse que están ahí porque hacen algo y es que lo necesitan y va a haber más problemas porque los están buscando y los están creando para ellos necesitan mantenerse ese nivel de vida creo que ya estamos viendo los sueldos que cobran si desaparecen todos estos problemas no tiene sentido no tiene sentido que hayan que hayan estas gentes esta gente en esos puestos ni hayan ni se hayan creado esos digamos ministerios secretarías etcétera es todo absolutamente la corrupción pura es la corrupción pura y fíjate que ojalá nosotros tuviéramos como en Estados Unidos una declaración de independencia que dice una cosa como esta dice voy a poner el tramo final de uno de los artículos dice pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigidas invariablemente al mismo objetivo evidencia en designo de someter al pueblo a un despotismo absoluto es su derecho es su deber derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad es que después mucho se le puede criticar a Estados Unidos pero tiene una declaración de independencia que cuando dice que los políticos están y no habla de cosas leves habla de cosas graves como las que estamos viendo porque lo que estamos viendo claramente Alfredo es es absolutamente la corrupción absoluta de la podredumbre ética y moral de unos gobernantes que digamos le llamamos democracia pero esto no es más que una oclocracia que es la degeneración de la democracia cuando precisamente lo que hablamos los ciudadanos votan en la ignorancia no tienen idea de absolutamente nada porque ya hablas ya de datos económicos digamos muy simples de común como la inflación y no tienen idea la gente ya si vamos si vamos por ese si si tiene idea cuando va cuando va a pagar pero es que no entiende el por qué pasan estas cosas pues claro cuando ocurre esto y tenemos esa oclocracia y aún por encima tenemos a su vez el gobierno de los ladrones que es la creptocracia y el de los menos preparados que es en latín la caquistocracia pues así nos va y esto va a ir a peor y esta gente han visto la oportunidad de enriquecerse a costa de las desgracias ajenas y les da igual y cuantas más desgracias haya mejor porque así más estará justificada su presencia más podrán pedir ya lo vimos como la señora como la señora Irene Montero no le llegaban con los 20.000 millones de euros que aún pedía más y es esto y después los ves los ves como vivían o como se vestían o como andaban antes de entrar en en el gobierno y ahora míralos míralos como están porque tienen de todo sus estéticas de todo menos de gente de izquierda tienen más estética de burgueses de burgueses acomodados de que de otra cosa no, claro pero por eso digo que tú los ves ahí tienes a la Yoli un ático de un millón y medio de euros frente al retiro pero es comunista es mundial ahí tienes a la directora de la Guardia Civil exdirectora de la Guardia Civil que la hicieron dimitir casualmente el día después de la moción de censura que le pusieron con los cuatro generales de la Guardia Civil detrás no sé qué pintaban ahí esos buenos hombres porque no sé qué pintaban ahí para decir que se marchaba por temas personales y por qué tal y por qué cual se ha demostrado ahora que se compró un piso de un millón de euros en la primera línea de playa Málaga se compró otros 250.000 euros que pagaron a Cotacateja ya han salido tres pisos más del marido de los seres casualmente en algunos casos la cantidad que salía de los seres es la que pagaban en pisos y no lo sabía nadie del PSOE es decir y nadie ha sido capaz de asumirlo ahí tienes el caso mediador en el cual el Tito Berni un diputado nacional del PSOE dice con el mediador que ha estado en tiempo de confinamiento en Ramsés un restaurante de lujo aquí en Madrid con 16 hasta 16 diputados va contando poco a poco porque tiene miedo por su vida claro por su integridad física que evidentemente que estuvieran allí bueno pues pueden estar pueden no estar implicados en nada simplemente puede ser que puede ser que bueno pues que sean hayan sido invitados a cenar y ya está pero es que estaban en tiempo de confinamiento por tanto lo sabían vale o sea que no es cualquier cosa y sin embargo lo tapan y dejan la señora Bater casualmente cuando no hay a su despacho ya no hay nada porque dice que bueno que ha pasado mucho tiempo desde que desde que ahí van a entrar hasta que han entrado hasta que pero porque tanto transparencia para otras cosas y para lo suyo no tanto como dijo como dijo señor Pachi López portavoz del congreso del PSOE cuando le preguntan pero oiga Ana cuántos saben ustedes los nombres de los diputados que han estado y para qué para qué así lo dijo en rueda de prensa nacional punto eso es lo que hay es decir esa es su transparencia para todos que Baje Díaz y se lo vea porque de luego cualquier cosa menos eso pues como eso con todo es decir les da igual que digamos les da igual que contemos les da igual que hagan o dejen de hacer les da igual mira ha escrito un libro Rosa Díez Rosa Díez es una señora de izquierdas que bueno pues estuvo en el Partido Socialista luego hizo Pide y ahora ha salido de la película digo perdón de la política ha salido quemada frustrada o hasta el moño no sé hasta dónde ha salido porque es lo que es ha escrito un libro en el cual le pone a Petro Sánchez a bajar de un burro no lo siguiente bueno pues veremos a ver si les permite no la permite no sacan los libros a la buena de Dios porque parece aquí que es que cualquiera que va contra el talibanismo el pensamiento único le putean y eso es lo que conlleva en muchos casos decir la verdad porque como te he dicho al principio la verdad está tan cara en España que es jodida de decirla porque por la final llegan y te cercenan el cuello mira tengo un amigo compañero Samuel Vázquez es el presidente de policía del siglo XXI es afiliado mío de aquí de Madrid de Alternativa Sindical de Policía en el cual él lleva 20 años trabajando uniformado en el Borde Segura Ciudadana de un pueblo de Madrid del sur de Madrid y es un estudioso de los modelos policiales de la policía de los sistemas policiales bueno un poco de todo y te lo cuenta las cosas muy pausadamente y muy tranquilamente ¿vale? es una asociación civil policía una policía para el siglo XXI y desde esa asociación civil él hace esas declaraciones en las cuales compara modelo policial español por ejemplo con el francés con el noruego con el sueco con el alemán y dice todo lo que está pasando en España ya advirtió hace tiempo de lo que estaba pasando lo que iba a pasar y lo que pasará viste que fue en el congreso en el congreso bueno el congreso iba a decir de Madrid en el cual dijo lo que dijo bueno pues que evidentemente los bandas latinas son un problemón que la banda latina nos encontramos con ellos en la calle que son un problemón y que llevan ya lo que lleva en algún otro medio ha dicho que al final la perspectiva de género como lleva esta gente o la violencia de género es un negocio para los gobernantes y que no quieren acabar con ello porque evidentemente les interesa para mantener subvenciones chiringuitos y demás como tú has dicho 540 millones de presupuesto para un ministerio y 20.000 millones en cuatro años para políticas de igualdad 20.000 millones y estamos endeudados hasta las cejas no hasta lo siguiente ya nos pasa entonces es lo que estamos diciendo con el dinero de todos se hace mucho y bien pero mira por mira por España porque estamos endeudados hasta aquí hasta aquí y nos va a costar reponernos 8, 10 o 20 o o o o o o o o o ¿por qué por qué siguen haciéndolo por qué siguen haciendo así ese tema mira te voy a poner otro ejemplo el otro día me recogió un acto y me recogió un señor conductor iba de Granada a un pueblo de Granada y allí en los pueblos son los taxis son los coches particulares con licencia de taxi pero coches particulares y el paisano me reconoció y me iba hablando dice fíjese usted a mi hijo ahora mi hijo tiene 18 años bien cumplidos le van a dar 400 euros para que compre lo que quiera comprar ¿vale? a mi hijo le he dicho oye hijo tu padre lleva trabajando de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días tu madre lleva trabajando en turnos en el hospital mañana y tarde para poder sacarte a ti y a tu hermano adelante para poder sobrevivir por tanto esa ayuda que te van a dar es para la familia el hijo dijo lleva toda la razón padre consecuente lleva toda la razón y me dijo el señor pero es que mire usted señor perdiguero yo ahora le voy a decir que ni mi mujer ni mi hijo ni yo vamos a votar al Partido Socialista Oro Español es decir a las familias en detrimento a las familias en perspectiva a las familias que están perjudicadas y que no llegan 200 euros y a los niños 400 euros y tengo que justificar los 200 euros declarados en Hacienda con lo cual tengo encima que pagar por los 200 euros que me pagan ellos y dice vamos tenga claro yo soy cuerda de toda la vida tenga claro que digo que ni el voto de mi mujer ni el de mi hijo ni el de mi mujer va a ser para el Partido Socialista no me dijo quien me iba a votar yo ahí ni entro ni salvo porque cada uno es libre de votar a quien quiera pues como eso con todo Diego ese es el problema que tenemos que al final no creo que no voy a decir que directamente pero están buscando crispar a las familias están buscándose para las familias y que el género como tal familia como entendemos en España desaparezca pues que al final pero al final como quieres que se vaya un chico con 20 años a vivir a un piso compartido o no si no tiene para pagárselo mira en Madrid te pongo el ejemplo en Madrid policías míos tienen que vivir de dos o de tres en un piso porque alquilado porque evidentemente con el sueldo de policía no les llega para vivir en un piso solos y hacer vida solitaria por tanto que piensan que un chaval con 500 o 300 euros de subvención ayuda o de lo que quieras va a pagarse un alquiler para y como come paga luz el agua el gas y gastos demás para poder sobrevivir esto es lo que tenemos en el fondo les da igual les da lo mismo y esperemos que en las próximas elecciones la gente meta la urna meta la papeleta con conocimiento de causa con sentido común y que haga un voto de castigo a quien crean que se lo merezca veremos a ver que lo que sale porque en democracia es el único sistema para cambiar a un partido en el gobierno mira lo que decía Bastia cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad con el transcurso del tiempo se creará un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando es que tú lo has dicho Alfredo tenemos un nivel de corrupción a esta gente le sale gratis hacer lo que hace y yo es que yo es que es que el propio sistema está tan corrompido que no creo que ni votando a otro partido diferente haya mucha diferencia y muchos porque todo lo que están haciendo muchas de las cosas que hacen es porque directamente se las vienen ordenadas desde fuera directamente es que por encima tenemos unos políticos que son unos absolutos títiles eso es lo más triste de todo lo más triste de todo Alfredo todos han estudiado las mismas instituciones todos están cortados por el mismo por el mismo patrón sólo hay que escuchar hablamos de Pedro Sánchez y y Podemos pero sólo hay que escuchar al señor Feijó sólo hay que escuchar a la señora de Extremadura del PP las que tú que tú ponías el discurso y no ponías quién era y parecía que estaba hablando Irene Montero directamente y es que esto es algo que yo he hecho fíjate Alfredo es algo es algo que yo he hecho y he comentado en otros directos anteriores en el que hablaba que tú pones el discurso de Hitler sin voz y pones cualquier discurso social feminista de justicia social sin voz y no vas a encontrar ni una absoluta diferencia ni una absoluta diferencia tratan de enfocarse en el sentimiento en las emociones de las personas y fíjate fíjate Alfredo que en este caso están utilizando a las mujeres yo siempre lo digo que las están utilizando las mujeres a diferencia de los hombres son mucho más gregarias son mucho más emocionales que nosotros y por lo tanto son mucho más manipulables y es algo que estamos viendo cómo se está haciendo ya desde desde muy jóvenes metiéndole todas las ideas que le meten del feminismo de que hay de que hay otros tipos de familias excepto que tú dices aislar el individuo esto es algo que hicieron los soviéticos en la URSS de deshumanizar al ser humano de someterlo a tortura sobre todo psicológica para someterlo es algo que Orwell en 1984 lo representaba muy bien y están haciendo eso es que ya ni las relaciones ya las ni las relaciones entre digamos entre jóvenes entre digamos adolescentes mujeres y adolescentes hombres ya es que es todo tóxico si te fijas es todo absolutamente tóxico se ha buscado y esto está más que estudiado psicológicamente lo que te dice es aislar al individuo romper la familia en ese concepto tradicional porque si tú rompes la familia que es el bloque de más resistencia porque las familias era el bloque de más resistencia al dominio que podían tener los políticos o los gobiernos si tú consigues destrozar eso puedes amoldar la sociedad como te da la gana otra situación es que tienen que meter y permitir la entrada de digamos de emigrantes de otros países porque quieren cambiar también la composición de la sociedad quieren cambiarla absolutamente quieren romper todas las todas las nuestras costumbres tradicionales quieren absolutamente que al final los ciudadanos no sepamos ni lo que somos ya ni sepamos si somos hombres mujeres ya ves el caso de que hay muchas personas que se dicen a mí me hace gracia porque esto cuando te dicen en vez de pienso o yo razono te dicen yo siento yo siento acudir al sistema límbico que es el que te manipula totalmente y cuando dicen yo me siento es personas que ya han sido lavadas el cerebro absolutamente yo cuando escucho a alguien decir yo me siento yo esto y eso han trabajado muy bien desde la educación durante durante décadas y ahora tenemos un problema ahora tenemos un problema Alfredo porque lo han hecho con los más jóvenes y solo hay que verlo y para desprogramar a un ser humano de esa manera como se ha programado no es tan sencilla y tenemos un problema muy grave porque o las siguientes generaciones y yo tengo la esperanza de que cuando vean que no pueden ni tener iPhone o que se vean mucho más pobres van a haber esa injusticia que es la hoja de doble filo de esta manipulación que después esa gente vea que no se cumple nada de lo que le prometieron si tú sigues el feminismo vas a ser más feliz etcétera y no se cumplan nada y vean que cada vez van a peor y que sus condiciones de vida vayan a peor y a lo mejor ahí pueden tener un problema serio pero es que estamos llevamos llevan adoctrinando a la sociedad desde pequeños ya cuando yo estudiaba ya intentaban ya empezaba con este adoctrinamiento que ahora es muy complejo y yo y lo que tú dices Alfredo yo también temo que haya una reacción muy violenta porque esto el filo del doble filo puede acabar en una situación muy violenta y claro para un policía esa situación es muy comprometida claro pero fíjate Diego la señora Yolanda Díaz esta de sumar que después de la última entrevista que le hizo Lévole yo no sé si dividirá restará o multiplicará porque yo no dejo titir con cabeza todo el mundo era cuando dijo ¿quién es más machista? ¿Pedro Sánchez? no la vi no la aguanto esa persona que gesticula tanto habla tanto así no la aguanto pero bueno vi luego ya digo en Twitter en redes sociales y que vi luego después cortes de la entrevista en la cual son igual de machistas el Pedro Sánchez que el Pablo Iglesias la primera en la frente la segunda bueno ha sido unas cuantas por eso digo que en lugar de sumar no sé si será restar o dividir pero cuando dijo que parece que a todo el mundo le pasó desapercibido dijo oiga es que o somos nosotros o es el caos nadie ha dicho nada Diego no hay ningún periodista que le haya preguntado ¿cómo? ¿está usted amenazando? ¿está usted coaccionando? ¿está usted diciendo lo que va a pasar en caso de es que tiene imprevisto? ¿pasó con más pena que Gloria? yo lo vi dos o tres veces porque digo como sabes que intenta manipulación digo a ver si ha sido un fate estos que montan y me lo trago dije ¿en serio está diciendo esto esta buena mujer y nadie dice nada? pues así es y como eso todo o sea una vicepresidenta a un gobierno el gobierno de España del reino de España que diga que ellos o el caos y que ningún periodista sea capaz de sacarle punta al lápiz o preguntarla o decirla que lamentable es ahora tienes ahí el proyecto Sumar ahora el macho alfa que era que dijo que azotaría a azotaría a Mariló eh Montero Mariló Montero ¿es? ¿sí? Sí, sí, sí la ex mujer de de Herrera Carlos Herrera Carlos Herrera justo que la azotaría hasta hacerla sangrar y que bueno como es tan feminista Podemos fíjate y está Nacho Alfa fíjate pues cualquier cosa nadie dijo nada ni nadie sacó punta ni le imputaron siquiera un delito de odio ni un delito de cualquier otro tipo por decir esa aberración o barbaridad ahí lo tienes ahí lo tienes a la buena de Dios pero para así igual o sea se guarda la tarjeta de la tal Dina Busenholf no sé cuántos no sé cuánto tiempo se la da el director de interview a él en vez de a ella no sé qué habría que se la guarda dice que era para protegerla a ella de sus datos y su teléfono y su tarjeta no se la devuelve para protegerla a ella de lo que había en la tarjeta que le había hecho ella pues por eso digo que ¿qué te voy a contar? aquí estamos ojo Diego estamos polarizados este país está tan polarizado que está jodido en ese sentido es decir cada vez hay más extremos y los extremos no son buenos para nada en ningún caso para nada y que sí que es cierto que que es lo que tenemos como bien dices o sea la gente está crispada la gente está cabreada la gente está hastiada pero desde el sofá de su casa insulta dice o comenta pero no es capaz de llegar a nada más ahí tienes voy a poner el ejemplo de Francia en el cual llevan ya muchos días de movida día tras día reventando las calles de París y sobre todo de Francia con miles de detenidos van ya no sé cuántos no sé cuántos iban por cada día hacen 150 180 hoy había una imagen que no he puesto porque evidentemente no voy a entrar en esa dinámica en el cual habían echado como sabes que ya han prohibido las pelotas tienen que entrar que es lo que buscaban en España el cuerpo a cuerpo es decir los gendarmes franceses tienen que entrar en el cuerpo a cuerpo con la defensa con los manifestantes ya no hay pelotas para alejarles o para disolverles o para dispersarlos donde estén lanzando objetos puntuales bueno pues a uno de estos le ha caído un costel molotov y le estaban apagando a los compañeros si lees los comentarios te mueres aquí en España que se joda porque van contra el pueblo que se joda por ser los represiones del pueblo que se jodan porque pero bueno oiga que es un ciudadano que es un hombre que busca lo que lo que le han ordenado es que instaure la paz que busque la paz social y que no haya actos violentos para reclamar lo que quieran yo siempre he dicho digo que todo el mundo tiene derecho a pedir y reivindicar lo que quiera todo el mundo con educación respeto y paz que pidan lo que tengan que pedir en el momento que hayan actos violentos ya pierdes cualquier cualquier posible razón que lleves en tu justa en tu justa reivindicación y por tanto evidentemente eso no debe ser y para eso estamos nosotros la policía para evitar que haya altercados en público pero vemos como no pasa nada en España te puedo asegurar que siempre que ha gobernado cuando ha gobernado el PP hemos trabajado muchísimo más que cuando trabaja el PSOE como tú bien dices los sindicatos ahí tienes tienes el caso el caso de comisiones fíjate en el cual puse el ejemplo otro día el presidente de comisiones este señor del pañuelo este no sé dónde es porque dije el otro día que era de la franja de Cisjordania que era que era otro lado pero bueno no entro donde sea bueno pues él dijo entró a decir con los empresarios que era vergonzoso y era rastrero si no subían más del 5% que estaban del 4 y pico por ciento querían subir los empresarios a los trabajadores ahora él llega a los trabajadores de OGT le montaron el otro día el Cristo porque les ha subido el 4 y pico por ciento o sea lo que estaba reclamando para el resto de España él a los suyos les paga lo que estaban intentando pagar los otros por eso digo que aquí el doble rasero lo ancho de la botella para unos y los derechos para otros el aplicar la ley como me interese me complazca o me parezca no es democracia sí que es cierto que evidentemente estamos en un país social democrático de derecho pero cuando la retuerces tanto la democracia la abuses tanto de ella das tantas vueltas a los reales decretos ves como este gobierno que tiene no sé tres reales decretos que han declarado inconstitucionales por el tribunal constitucional y parece que no pasa nada en España porque bueno han decretado constitucional y hemos estado como hemos estado de una forma ilegal y nadie dice nada pues es lo que hay y sin embargo ves esos decretos anticonstitucionales se consiguieron gracias a la denuncia de Vox pero Vox siempre la extrema derecha ahora aquí en España no hay extrema izquierda es decir Bildu que apoya a los terroristas Bildu que hace homenajes a los terroristas que salen de la cárcel Bildu que ha exigido esto esto lo otro estos amigos de los etarras son derecha izquierda moderada porque le interesa al gobierno sin embargo los otros son ultraderecha pues eso es lo que conlleva la polarización digo que al final estamos tan crispados tan hartos tan quemados que la gente ya como es como decía el dicho virgencita virgencita que me quede como estoy y así yo creo que piensan que es mientras me llega final de mes y llega final de mes ahí voy el problema es cuando no me llegue y no tenga que echarme la boca veremos a ver qué es lo que pasa estamos viendo aquí Alfredo que no lo había visto lo que ha pasado hoy en la comunidad de Madrid el espectáculo lamentable esto es un espectáculo entre el Bolaños y la Ayuso pero de verdad que los políticos tienen que dar este puñetero espectáculo con un país que se está cayendo a pedazos no lo he visto no he visto lo que ha pasado lo acabo de ver porque me ha saltado pero de verdad estos políticos que tienen este nivel de patio de parvulitos yo creo que niños con cuatro años tienen mucha más conciencia no se digo que yo sí que sé que he visto estos días de declaraciones que no estaba invitado Bolaños que Bolaños dijo que iba a ir que la única invitada de esta vera Margarita Robles si no me equivoco digo he estado con mi niña con mi madre y no he visto nada si no te puedo decir pues no te puedo comentar porque lo que ha pasado por la mañana hoy he estado en la calle y no te he visto nada esto es el nivel este es el nivel que tenemos y esto al final lo que tú dices va a degenerar en extremismos graves van a generar extremismos graves y después cuando hay extremismos graves ya no nos vamos a reír ya la cosa ya no va a ser ya no va a ser para reírse y bueno pues es que vamos hacia directamente un colapso yo creo que España va directo al colapso yo creo que lamentablemente este país no lo sé cuando le va a quedar en pie y más con todo lo que tenemos con todo lo que tenemos de división política de 17 reinos de taifas tirando cada uno a lo que le sale de las narices haciendo todo tipo de leyes sin estar uniformes a nivel nacional es que yo no sé ella decía es que ya no sé yo Alfredo España yo no sé cómo hemos aguantado tan bien los datos económicos han aguantado tan bien pero ya desafortunadamente para el gobierno ya no pueden taparlo mucho más y esta crispación y esta situación que estamos viendo con los políticos con un nivel directamente ya un niño de parvulitos tiene más nivel que estos políticos y ya no digo como nombrabas antes Pardo de Vera que es una vergüenza que esa tía sea periodista que sea periodista y eso que es paisana mía creo una auténtica vergüenza son intoxicadores profesionales es lo que hay Alfredo desafortunadamente tenemos ya la política es lo que es ya no podemos pedirle más pero quien debería ser el quinto poder lo que llamaban que era el quinto poder que hacía de contrapeso contra el gobierno no van no van ir contra ellos porque los están financiando con subvenciones diciendo que son publicidad institucional cuando son subvenciones y es que ni los ni los mismos periodistas saben que que el gobierno los están subvencionando quien era de la sexta una vez que dijo que su cadena no la subvencionaba el gobierno como que no y entonces la publicidad institucional que recibís y que no es poca un dinero que podría irse a sanidad y educación que es mucho más necesario que vosotros que sois televisiones privadas espabilar amigos espabilar hacer vuestro trabajo de investigación y espabilar de una puñetera vez no podéis estar viviendo al costa de todos los ciudadanos y esto es Alfredo todo esto es ese intento de supervivencia del sistema a costa del resto son absolutos parásitos absolutos parásitos desafortunadamente esos absolutos parásitos dinero que debería ir a educación seguridad que los que los policías tuvieran sueldos dignos que tuvieran armamento de última generación que tuvieran vehículos de última generación que son necesarios etcétera y que hubiera después todos estos estandartes absurdos que quieren implantar con el feminismo que lleva a que si te cambias de sexo lo tengas más fácil poder pasar las pruebas todas estas aberraciones que estamos viendo cuando esto debería ser es como y ya no hablo solo de los policías sino también los bomberos después a ver quién rescata a una persona que está la casa ardiendo si no tiene la suficiente preparación física todas estas aberraciones que estamos viendo que conlleva directamente a cargarse toda la sociedad a cargarse todo un país y que después bueno pues lo que tú dices aplaudir dice que todo está fenomenal y se crean que todas estas subvenciones son gratis este es el razonamiento de la mayoría de muchos ciudadanos sobre todo que votan como tú dices en los partidos de izquierda se piensa que el dinero es gratis crecen crecen unos en un árbol y vivimos gracias a las subvenciones que nos cayeron durante la pandemia porque si no España estaría quebrada ya absolutamente estamos viviendo directamente de créditos que nos viene desde fuera desde Europa y ya veremos lo que puede pasar y esto te lo digo Alfredo se me asemeja a cuando Zapatero si recuerdo Zapatero decía España está en la Champions League en nuestra banca está en la Champions League que el país nuestra economía está en la Champions League que crecíamos hasta que después vino el desastre y cuando vino el desastre pues lo que provoca es que cada vez que viene un desastre las condiciones de vida empeoren se pierdan cada vez más derechos después la gente se lleva las manos a la cabeza cómo tenemos perdemos tantos derechos etcétera lo estáis permitiendo y ese es el drama absoluto Alfredo ese es el drama absoluto claro si todo lo que dices no te equivocas en nada es decir esa la pena y la vergüenza de lo que está pasando y a dónde nos llevan el problema es que a dónde nos llevan estos designios pues de hecho hace un rato que el punto de inflexión será a finales de este mes cuando la gente ponga ponga en las elecciones autonómicas y municipales ponga la papeleta en la urna y se dan vota de acción a quien corresponda es decir eso es todo claro mira llevaba tiempo diciendo la gente que igual este hombre que este hombre el presidente del gobierno estaba buscando recolocarse en un ánimo institucional internacional europeo mundial para salir de lo que estaba haciendo aquí en España no tengo base sólida para decirlo pero evidentemente lo han comentado algunos en algunas reuniones algún político de peso del partido socialista reuniones extraoficiales quiero decir no oficiales cuando vemos como puntualmente dicen que teníamos en este segundo semestre del 2023 la presidencia de la Unión Europea porque nos toca a todo el mundo no nos toca por ser Pedro Sánchez sino que nos toca por sorteo a todos los países de Europa de la Unión Europea pues casualmente toca a Pedro Sánchez y yo decía este hombre pase lo que pase no se pierde la presidencia de la Unión Europea porque vamos va en contra de lo que él estima de lo que él se quiere y de lo que él busca él busca su perspectiva busca su renombre y busca su proyección y por tanto haya cada uno con la suya pero al final es lo que hay te quiero decir o sea es lo que tenemos y no hay en democracia ninguna articulación más que esa es decir estamos viendo que está sacando todo lo que quieren todos los partidos independentistas le piden le piden y sale y le piden y sale y sale y van al final son los que más salgan y nosotros ahí tienes Policía Nacional y Guardia Civil que pedimos la equiparación salarial a raíz de lo que tú dices que dicen lo que quieren decir para que escuchen los suyos el ministro Marlaska el otro día dijo que gracias a ellos tenemos la mayor subida salarial de la democracia y pero oiga no mienta gracias a ustedes porque han cumplido el acuerdo que firmamos con Zoido el PP un acuerdo de tres años en el cual Zoido solo me pudo cumplir un año y ustedes han cumplido los otros dos pero el acuerdo que había igualmente a partir del tercer año buscar una auditora para ver lo que faltaba para pagar eso no han querido hacerlo por tanto diga las verdades completas no diga las verdades a medias o diga las verdades manipuladas porque no son lo que son lo que usted está contando por tanto diga la verdad que no cuesta tanto decir la verdad pero mira Diego yo cuando siempre digo al igual que en la Policía Nacional tenemos un código ético al igual que en otras instituciones tienen el código ético y les hacen obligan a cumplirlos porque los políticos que metan la pata no hay un código imparcial o un código ético de gente imparcial que les sancione en virtud de la mentira que digan o de lo que digan pues no interesa porque al final el perro no come perro al final ellos mismos se protegen entre sí cuentan lo que quieren cuentan lo cuentan como quieren y al final primero paz y después gloria y punto entonces bueno si les pone una escala colorada te dicen lo que te dicen cuentan lo que cuentan y ya está mira el hablar hoy ya digo cuando he ido a pagar al bar en el cojo mío con mi madre mi hermano y mi hija pues allí había gente tal camareros y gente de fuera que me han gustado hablar ahí un poco en voz alta en una esquina al final el hablar con gente de tu cuerda conlleva a que te encabronas más de lo que estás ¿por qué? porque te enteras además cosas que no sabías y vas sumando al hartazgo vas sumando al hartazgo vas sumando al hartazgo hasta que algún día te salga por las orejas pero es lo que tiene el hablar de este hecho ¿por qué? porque a ellos les da igual les es indiferente les es completamente independientemente de lo que piensen o hagan el que les digan o el que les hagan les da igual como decir los gallegos si dicen que dicen mientras no hazan pues ya está ese es el problema que hay que al final les entra por un oído les sale por el otro y chispum y no pasa nada aquí tienes ahora la ley de bienestar animal sacan que matar a una rata en tu casa es un delito y que casi vas a la cárcel más tiempo que por matar por agredir a una persona casi nada pero es bienestar animal porque pobrecillos que sí que estamos a favor de proteger a los animales pero leche con conocimiento de causa y con conocimiento de lo que están hablando no la buena de Dios bueno pues como eso con todo ¿por qué no preguntan nunca para hacer una ley un real decreto lo que tú quieras a los expertos no les interesa tenemos más asesores que nunca tanto en el gobierno como con el presidente de gobierno tenemos más asesores cobrando a 6.000 pavos al mes con lo cual tienen estatus de funcionario que me hace mucha gracia porque dicen estatus de funcionario sí hay más funcionarios que nunca serán de los de 6.000 euros porque los que cobran de los puertos que cobran no lo hay mira ahora han contemplado que quiten no hay funcionarios auxiliares administrativos para cubrir los puestos de hacer DNI y están trayendo a la calle policías uniformados para hacer DNI y pasaportes porque es más importante hacer DNI y pasaportes que hacer seguridad ciudadana en la calle pues como eso con todo es decir prefieren pagar a un policía 2.800 euros para hacer DNI y pasaporte que 1.000 euros a un auxiliar administrativo no sé por qué motivo yo no entiendo la causa ni la razón pero lo que hay por eso vamos son ejemplos puntuales que te pongo digo para que tú y los espectadores sepan pero ahí digo que es lamentable como estamos que es una pena como estamos y que ojo que llevamos muy mal camino y veremos a ver dónde acabamos que es peor todavía sí y lo que comentamos antes de esta la señora Yolanda Díaz que es un analfabeto absoluto en temas económicos evidentemente claro puede decir esas burradas si delante tiene alguien que le hace frente si tiene alguien delante que le hace frente con datos económicos etcétera se le acaba el discurso este discurso que recurre al machismo y todas estas historias se les acaba de golpe y si alguien con conocimiento de economía se le plantara delante y le dijera que explicara lo que es la inflación a lo mejor quedaba en evidencia es que esta gente no tiene delante a lo mejor una persona que le sepa debatir que no le sepa que no le entre en ese drama que montan ellos con el machismo y estas historias porque es drama para crear esas reacciones emocionales manipular porque esto es de lo que va si tuvieran delante alguien que no les entrara en todo ese drama que montan y se los cortara con humor y prácticamente como con sarcasmo y después les diera o les hiciera que exponerlos para ver lo que saben realmente porque lo que sí que se hace muy bien es hablar hablar no decir nada pero hablar hablar y recurrir a las emociones pero si tuvieran delante claro esa es la desgracia lo que tú dices los periodistas que hay pero si tuvieran alguien delante que los obligara a razonar las respuestas o los obligara a que tuvieran que explicar las cosas veríamos como a lo mejor quedarían más expuestos quedarían más expuestos al público y se verían lo 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 ya no voy a llamar inútiles porque no me gusta llamar inútiles a una persona pero lo incompetentes que son quedarían en evidencia lo incompetentes que son y ese es el problema Alfredo que tiene que haber una persona que no que sea que sea muy calmada que sea muy bien que sea muy bien preparada en temas de dialética de los políticos y sobre todo que los exponga que los exponga que los obliga a explicar las cosas no recurrir todo el rato a las emociones porque es lo que hacen incluso cuando recurren a las emociones soltarla allí en directo no es que usted está haciendo esto de recurrir a las emociones porque es una técnica de manipulación en la que está tratando a los espectadores como idiotas por ejemplo que les saltara así que les saltara explicando estas cosas con las técnicas con las técnicas de manipulación y dialética si hubiera una persona de ese nivel que tuviera en delante posiblemente la balanza se equilibraría un poquito la gente se empezaría vamos a ver los que están ya muy cerrados y como tú decías que hablaban de no votar el peso o franquismo eso no puedes hacer nada pero hay otras personas que sí que son que puedes hacer mucho más desafortunadamente Alfredo pues en este país no tenemos digamos periodistas o contertulios de ese nivel que le puedan ir así directamente a contrarrestarle y que no puedan ni siquiera censurarlo porque con los datos económicos no hay manera de censurarlos es por ello que fíjate que muchos youtubers como le pasó a Rubén Gisbert que en vez de intentar bordearlo no ir en el choque directo incluso utilizar datos económicos que no se pueden contrarrestar que es así y es así y no hay más y no hay más pues claro ahora tienen problemas y utilizan pues intentan censurarlos como sean intentan censurarlos como sean y ese es el problema ese problema que no desafortunadamente aunque hay ciertos digamos youtubers que intentan contrarrestar a nivel económico no tienen ese ese control no tienen ese control y eso es fundamental porque es la es lo que más teme el político el político lo que más teme es que tú le quites con datos económicos con 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 gráficas etcétera y le contradigas todo lo que están diciendo y lo desacredites porque al final lo vas a desacreditar y lo vas a dejar en evidencia porque si no sabes explicar cómo se produce la inflación o lo que provoca a quién favorece etcétera pues claro entonces el problema es que estás discutiendo en su propio terreno y tienes que llevarlo a tu propio terreno tienes que ganarles en tu propio terreno en su terreno no les vas a ganar solo puedes ganarlos si los desplazas a tu terreno y si ellos después al ver que los intentas llevarlos a tu terreno intentan rehuir se acobardan entonces ya tienes mucha de la partida ganada claro y ese es el problema Alfredo lo que tenemos personas como Pardo de Vera que son aduladores profesionales que están ahí para emierdar el debate porque ya lo ves lo que hace Pardo de Vera emierdar los debates todos y cuando siempre salta con las mierdas del feminismo y estas cosas si tuviera alguien delante que dijera mira ya se acabó tu puto drama no quiero que me vengas con tu puñetero drama estamos hablando de esto eso apártalo y eso es lo que está pasando y no tenemos gente desafortunadamente de España de esa talla para combatir ya pero fíjate tú dices gráficos mira te voy a llevar te voy a decir gráficos esto del Consejo General de Poder Judicial y este es igualmente voy a explicarlo ahora vale en el cual en el primero dice denuncia de malos tratos de 2005 a 2021 vale son datos del Consejo General de Poder Judicial voy a decirlo de 2021 hubo con datos te digo que a raíz de la hija de su madre de la pardo de Vera no quiere entrar en razonamiento ni me llaman para discutir con ella por eso en 2021 162.848 denuncias vale interpuestas malos tratos de las cuales 121.775 se archivaron vale o sea es decir estoy hablando de que 41.000 41.000 solamente fueron condenas o bueno que no fueron inocentes en el 2020 fueron 150.785 denuncias de las cuales 120.438 fueron archivadas o sobresalidas es decir solo 30.000 fueron condenas vale pero al final ellos se basan con el número de denuncias interpuestas Diego no es no lo hacen les da igual con el número de de archivados o sobresalimientos pero luego vamos y hay un 0.01 de denuncias falsas ¿por qué motivo? pues porque no les interesa como dijo Samuel Vázquez mi compañero al final es un negocio y no les interesa acabar con él porque al final es Martín Martín que es lo que tiene este hecho en sí mira yo siempre pongo el ejemplo de Andalucía Andalucía hay 840 pueblos más o menos no recuerdo el número exacto que me dijo algún espectador que lo sepa que me lo diga de los ¿sabes cuántas asociaciones feministas hay en Andalucía? he dicho más o menos 840 pueblos ¿vale? tú di un número a bote pronto creo que me lo habías dicho en el anterior directo me acuerdo 200 asociaciones pueden ser 3 por pueblo y en algunos pueblos no hay ninguna es decir 3.200 asociaciones feministas que no protegen a la mujer evidentemente porque yo sigo diciendo que llegan invirtiendo en medios humanos materiales o medios de disuasión para aquellos hijos de su madre que intenten agredir a una mujer pero sin embargo no lo contemplan y contemplan mejor invertir en asociaciones feministas que bueno que baje Dios y lo vea y que diga a ver qué ayudan o cómo protegen a la mujer ¿vale? porque al final lo señalan la boca con que hay que ver los medios el sistema tal y cual lo que quieran contarlo por eso digo que ante estos gráficos como tú bien dices que alguien pueda llevárselo en contra decir que estos gráficos que son datos del Consejo General del Poder Judicial ¿vale? al final que alguien acuda y lo diga ¿por qué motivo no quieren con alguien que puede estar y que sabe del tema día a día porque evidentemente por desgracia para bien soy instructor de muchos detenidos de malos tratos pues porque les calla la boca mira un día cuando a ti fallarás no sé si la conoces si te la conoces ostras fallarás vaya vaya los mejor de cada casa otra que la tienen como una iluminada no se ha cuenta de qué que dijo que llevó 10 años se alcoholizó y se drogó porque la sociedad le incitaba o le llevaba vaya ella con su con su película de miedo pero bueno a lo que te voy un día diciendo porque fijaros van ya 100.000 denuncias de malos tratos y dije yo la dejé hablar y dije sí es cierto señora digo pero mire hay tantas archivadas y cometidas y los que las han cometido en un 40% son extranjeros madre mía madre mía ni que hubiese picado un alacrán empezó a despotricar ¿pero qué? ¿pero qué? pero señora que a mí me da igual que sean extranjeros que españoles que sean del pueblo norte que simplemente digo que un maltratador evidentemente hay que dar todo el peso de la ley sobre él pero que hay que contemplar que en ese sentido los extranjeros muchos casos le gusta mucho beber y que cuando llegan a casa en su educación está permitido pegar a las mujeres en España no por tanto tendrán que ver lo que tengan que hacer bueno pues eso da igual a esta individua no le gustaba ese hecho en sí y por eso digo que da igual que digas yo siempre digo que dato mata relato pero que es indiferente a ellos tú puedes contar lo que quieran que ellos cuentan lo que les da la gana y los suyos se quedan con lo suyo porque si ves lo suyo si ves a la gente de extrema izquierda una noticia ok diario una noticia que puede ser verdad guau ¿quién se va a creer a este panfretto? ¿quién se va a creer a este medio de extrema derecha? ¿quién se va a creer a...? pero bueno te has parado a confirmar la noticia te has parado a decir si es verdad mentira te das cuenta Alfredo que todas esas respuestas son emocionales no están razonadas son emocionales alguien que sepa de manipulación le dice o te calmas y dejas de recurrir a las emociones empiezas a razonar y utilizar la cabeza y no a actuar como un energómeno porque es que hay que decirle así las cosas esta gente es que no te puedes la mayoría se achata no te atacan tienes que defenderte y ver que no pueden porque si no claro tratan de manipular tratan de de callarte cuando tú quitas un dato que a lo mejor es comprometedor tratan te dicen ¿pero qué estás diciendo? eso es de un panfleto lo que tú dices recurren solo a respuestas emocionales no hay más todo el rato son respuestas emocionales y no tienen más no tienen ni puñetera idea esta gente no tiene ni puñetera idea es que es algo fíjate que sé que han hecho youtubers a muchos a mucha gente en la calle que van de feminista y tal cuando dicen no es que los que más violencia sufren en la calle son los hombres le dicen más que las mujeres y la gente no sabe qué decir claro porque está totalmente manipulada después no dice pero claro ¿quién hacen esos delitos? los hombres ¿y qué? es violencia igual ¿qué más da? lo sufren más los hombres pues no la gente tiene muy metida la cabeza está muy manipulada y esto es lo que pasa Alfredo y esta gente claro como sabe que está manipulada la gente recurre todo el rato a tratar como idiotas a esta gente porque recurren a las emociones no es más son respuestas todo el rato emocionales y alguien que sabe de manipulación sabe lo que está pasando y se lo diría allí y le mandaría callar la boca directamente porque es que actúan de esa manera actúan todo el rato de forma emocional de decir ¿qué estás diciendo? lo que tú dices como te contestó ¿qué estás diciendo? todo acelerada estamos viendo que es las emociones la que está controlando no está pensando absolutamente nada y evidentemente ¿cómo puedes incluso sacarle de quicio más a esas personas? manteniendo la calma y riéndote en su cara eso es lo que más les duele y lo que más vas a quitar más de quicio y donde se va a ver todas las carencias de estas personas pues te diré la contraprestación yo dejé de ir a Telemadrid vamos dejando llamarme ella sigue yendo a Telemadrid esa es la porque es esto porque la mayoría de medios de comunicación Alfredo son absolutas lo voy a decir ya una palabra bestia rameras del poder del gobierno todos todos están pegados vamos a chupar subvenciones ¿por qué? porque no tienen productos de calidad no hacen productos de calidad ya hace tiempo que en la televisión no se hacen productos de calidad las series son absolutamente basura basura propagandista y esto es lo que hay y es evidente que claro tienen que seguir yendo a esta gente porque es lo que importa porque si la gente se pone a pensar o a razonar o decir que el gobierno me está engañando los políticos son todos basura a lo mejor el negocio se les va acabando y no quieren que el negocio se les acaba correcto todo claro por eso digo que al final ¿qué hacen? pues ellos siguen lo mismo ¿ha visto? han salido las cifras ahora de lo que cobran en televisión española los supersueldos que cobran por ser tertulianos mil, dos mil tres mil, cuatro mil euros es decir que es una pasada dinero con el dinero de todos es el dinero que pagan a los suyos simplemente por estar porque a veces y además ves que se la repan pinflas que tengan un dos un tres un cuatro por ciento de audiencia pues les da igual es decir como en la televisión de todos tienen gente extrema izquierda ya en lugar de informar desinforman y ahí están ¿sabes? que no es mayor problema pero bueno te digo que tengo muy claro que yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir voy a seguir comentando lo que tengo que comentar sí que es cierto que cada vez te llaman medios menos medios por el interés a tu mensaje porque al final ya digo no sé si de arriba o de más arriba les dicen qué decir o qué no decir o qué tal te voy a poner un ejemplo otro día hubo un tiroteo en Ciudad Lineal en mi distrito un dominicano disparó varios disparos contra una calle escondió la pistola en un coche y el vídeo la persona estaba grabando se ve como en el coche que guarda la pistola se ve la matrícula del coche bien hasta ahí todo bien me llama un periodista con el cual he colaborado una ocasión anteriormente de televisión española de la 1 televisión española me hace el reportaje aquí al lado de casa me pregunta qué ha pasado cómo es se lo cuento y a las 2-3 horas me llama Alfredo digo dime oye ¿tu sindicato es de derechas o dónde? mi sindicato es apolítico ¿cómo? sí sí mi sindicato no lo pone hombre lo pone en los estatutos del sindicato somos apolíticos y defendemos al policía por encima de todas las cosas que es el fin de un sindicato policial pero me pueden mandar algo para que yo lo pueda presentar que es que me piden arriba de la dirección que es que tú si tú eres muy de derechas tu sindicato igual es muy de derechas digo mira no saques el reportaje no te voy a mandar nada que miren la página web del sindicato y que vean lo que hay y a continuación que tomen consecuencias oportunas eso es lo que hay eso es lo que hay esa es la realidad que te cuento de primera mano que me ha pasado a mí simplemente por contar un tiroteo de un dominicano que se ve claramente como disparado con una pistola y dio una casa a una abuelilla que gracias a Dios la abuelilla no estaba en ese lado estaba en otra parte de la casa y no le pasó nada pues es lo que hay y no pasa nada es decir aquí estamos lo tienes igual con Pablo Hasel cuando le detienen por decir lo que le dicen una orden judicial de una jueza de Barcelona le detienen y le mandan a la cárcel hubo incidentes en Barcelona durante no sé cuántos días hubo incidentes en Madrid en el cual esa noche hubo 26 policías heridos y más de 250.000 euros en daños materiales de mobiliario urbano tiendas y demás y no pasa nada y luego llegan y dicen como dicen que la modificación que a Dios gracias hemos parado de la ley de seguridad ciudadana quieren quitarnos las pelotas quieren quitar los cacheos en la vía pública quieren que no que intervengamos con los violentos de forma racional sin pero ¿saben realmente esta gente de qué habla? o les da igual les da igual les da igual les da igual todo eso es la realidad pues nada si quieres vamos ya con las preguntas venga que hay de la gente la doble pregunta y que hacemos esperamos a que reviente a ver no es que esperemos a que reviente es que no hay no hay otra acción otra acción más policialmente o socialmente que la democracia quiere meter el voto en la urna eso es lo que hay es decir si sumasen ya presentó Vox dos mociones de censura y puso con todo lo que dicen puso la cara colorada el último propuesto señor Tamames comunista para dirigir o para llevar esa moción de censura un hombre fíjate con qué edad y alguno le puso colorado de lo que dijo y de lo que como dijo cómo manipulaban la historia para su interés siendo la historia estando la historia escrita y que la historia de lo que contaban era completamente diferente a lo que estaban diciendo esta gente de izquierdas por tanto no nos queda otra aguantar o salir a la calle a protestar fijaros en la pandemia durante el confinamiento ¿os acordáis? a las ocho se tocaban las palmas luego se daban con las cacharros con las calderas y con las lo diré cazuelas se daban golpes de las ventanas para tal y ahí se quedó la cosa es decir a las ocho era todo el mundo bueno todo el mundo salía a aplaudir aplaudían bueno pues ahí quedó la cosa como fuera ¿por qué no salen igualmente he dicho con conocimiento de causa con educación respeto y sin violencia salen a a manifestarse públicamente? porque no hay nadie que les convoque pone nadie que les diga que hacer pone nadie que tengan que hacer lo que tengan que dejar de hacer pues bueno pues habrá que mirar a ver por qué motivo la gente no sale pero lo que está claro es que ahí lo tienes como tú has dicho la sanidad pública en Madrid calificada como las mejores europeas y sin embargo los políticos de izquierda extrema izquierda denostando la la sanidad madrileña día tras día hacen el mejor hospital reconocido a nivel internacional hospital de pandemias para curar o asistir en pandemias o en eventos grandes eventos esto denostando y que hacer y que quitar hacer ahí tienes al de Podemos el arco del triunfo que está en Moncloa que lleva unos años puesto ahí ni sé cuándo se hizo fíjate tú que he pasado cien mil millones de veces por ahí ahora le ha puesto de moda este individuo de Podemos de Madrid que va al ayuntamiento de Madrid porque dice que va a demolir el arco del triunfo porque eso es un monumento franquista mira yo no sé si es que les viene bien el comodín y el francomodín si les viene bien o no les viene bien pero es lamentable y penoso que en lugar de ver cómo estamos en lugar de ver un futuro mejor para los madrileños y españoles en lugar de ver de hacer intentar hacer algo todos en consenso y unión para que salgamos adelante todos lo que están preocupándose siempre de eso de Primo ahora Primo de Rivera ahora el arco del triunfo ahora el valle de los caídos ahora la hora y ahora y ahora y la realidad que que estamos como he dicho al principio muy jodidos y que vienen peores tiempos para lo que hay me da igual que sea el PIB no sé cómo el PIB de esa manera el PIB de la otra manera el inflacional el no sé cuánto no sé qué me da igual la cosa que estamos jodidos que las cosas están muy caras hoy han puesto un montón de vídeos ganaderos soltando leche porque Puleva les quiere hacer final un contrato para que vaga la leche más barata que lo que cuesta de producción para que así tal no sé quién se enriquecerá luego tienen la culpa las grandes superficies pero ellos no tienen la culpa ahora ven cómo ha subido tanto el trigo el mantenimiento de los animales el no sé cuánto había otro día la última cifra que leí 800 exportaciones ganaderas han quitado todas las vacas porque no pueden mantenerlas por la luz el gas el agua y los gastos da igual parece que no hay nada y como decían como decían los ganaderos a ver que el problema es suyo que nosotros comeremos que tenemos en el campo para comer de todo a ver qué comen ustedes en las ciudades cuando se acabe todo lo que hay para comer que ese es el problema que las ciudades es las que más cuando hay problemas las que más sufren el campo no las ciudades claro yo lo decía y es algo que se vio tanto que recurren al franquismo que se vio incluso la guerra etcétera que se vio se vio este problema en el campo no tenían problemas en la ciudad la gente se moría de hambre y mucho ojito mucho ojito yo te digo Alfredo que hasta la que la gente y sobre todo los más jóvenes vean que como viven no van a volver a tenerlo y empiecen a haber carencias a lo mejor ahí es cuando va a reaccionar la gente y esa es la situación absoluta desafortunadamente va a tener que ser así porque la sociedad en España está muy anestesiada si no es con el fútbol es con las televisiones con las series etcétera y la gente bueno le pones un documental de lo que sea no lo mira pero bueno verse First Days verse la isla de las tentaciones y toda esta basura que ponen en las televisiones eso sí se lo comen se lo comen desafortunadamente y bueno al final Alfredo lo que quedan son canales en Youtube que son independientes incluso hay periodistas que quieren salirse de lo que es la corriente la corriente mayoritaria que quieren hacer trabajo incluso de investigación intentan censurarlos intentan censurarlos y ese es el único reducto que puede quedar aún de libertad algo que sean canales independientes donde se pueda decir libremente las cosas porque los medios de comunicación ya están muy corrompidos absolutamente ya los periódicos están corrompidos desafortunadamente está muy corrompido todo y al final lo único que nos va a quedar como ciudadanos es unirnos y sin contar a todos a toda esta gente que ya está perdida yo la doy por perdida a todos estos que como tú bien comentaste es que votan al PSOE o a Podemos sí o sí sí o sí ya por fanatismo porque eso es fanatismo y fíjate que otra cosa que ahora hable de fanatismo es que estas personas que como se creen que están tienen una ética y una moral superior al final acaban convirtiéndose en lo que dicen que quieren combatir acaban de convertirse en el Franco en el Stalin en el Hitler porque se creen que sus ideas están por encima del resto de la sociedad y tratan de imponerlas por la fuerza y eso es lo que le va a pasar a toda esta gente si no se está dando cuenta pero claro si tú crees que tu forma de pensar absolutamente está por encima de los demás como bien decías que dijo antes lo que comentaste Yolanda Díaz o nosotros o el caos o el caos es esto es eso eso es directamente ya digamos ramarazos de totalitarismo directamente y no sé y no sé si son conscientes o son conscientes o dejan de serlo conscientes pero eso es la realidad porque se creen muy superiores al resto y al final bueno lo que esto lo que desencadena va a ser extremismos y al final enfrentamientos tarde o temprano van a llegar a los enfrentamientos y eso desafortunadamente cuando hay enfrentamientos ya sabemos cómo acaba España ¿no? España aguanta mucho a los españoles hasta que revienta y revienta una guerra civil tarde o temprano Dios quiera que no acabemos en otra guerra civil porque evidentemente porque evidentemente es que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra bastantes veces entonces como tú bien dices Alfredo pues seguramente esto acabe reaccionando porque revienta la sociedad porque no hay más y sobre todo cuando te falta de comer no para ti sino para tus hijos ya estamos hablando de cosas mayores y ahí las cosas ya ya no van a valer ni el feminismo ni estas tonterías ni estas cosas que se traen todos estos idiotas que nos gobiernan y al final la gente cuando le falta de comer a sus hijos es capaz hasta de matar así que mucho ojito con esto desde luego desde luego pero bueno mira ahí dice Francisco Hernández que si habrá alguna vez podrá haber mandos intermedios no puestos políticos por los políticos mira Francisco el problema es que yo llevo muchos años pidiendo que al igual que para mandos como dices tú yo soy subinspector para oficiales policiales o subinspectores o incluso inspectores les piden para ocupar un puesto específico méritos capacidad y antigüedad para según ese baremo que le dan ocupar ese puesto el mejor de la lista o el que más puntos tiene no pasa nunca así para los jefes de arriba es decir los jefes de arriba son puestos de libre designación son puestos de confianza y por tanto es penoso y lamentable que entre el PP y pongan los suyos entre el PSOE y pongan los suyos es una cosa que llevo yo mucho tiempo reivindicando que no sea así pero lo que he dicho antes que me entran por aquí y les sale por aquí pues lo mismo es decir a palabras de necesidad de los sordos pues lo mismo me hacen conmigo es decir les ha dado igual estos años que lo vengo reivindicando y pidiendo fíjate lo difícil y contrario que es en la Guardia Civil hacerlo y aún así lo han hecho con Corbí con Sánchez Corbí el mando de la Guardia Civil que más comando de ETA ha articulado que más veces ha sido condecorado por articular comando de ETA y que al final ha sido desfenestrado por Marlaska y Pérez de los Cobos que no quiso decir una investigación judicial como estaba y fue cesado por ello ahora el Supremo le ha dado la razón Supremo no recuerdo cuál le ha dado la razón y tiene que reponerle en su puesto y que fíjate tú a pesar de ser el número uno de las listas generales ha ascendido al 2, 3, 4, 7 y 9 me parece y a Pérez de los Cobos sigue sin ascender a la general porque no le cae bien el haberle dicho ese ataque de acuerdo quemado en no decirle algo que no podía decirle por ley porque evidentemente está supervisado por un juez y solo podía comentar al juez y que era una investigación judicial sobre el responsable de el PSOE de Madrid de apellido Franco y fíjate qué casualidades y que evidentemente estaba investigando el tema del 8M con el tema de la pandemia bueno pues ahí también le cesó y evidentemente el cese de un cargo de la Guardia Civil tiene que ser propuesto por la directora o director tiene que ser aprobado por el secretario de Estado de Seguridad tiene que ser una causa y aún así los defenestran por tanto yo siempre digo que si entrase alguien con un par debería poner a los mejores a los mejores porque sería la mejor cosa para todos los españoles para los de derechas y los de izquierdas porque serían los que mejor llevasen los designios de la policía para investigar una cosa que otra si tengo que decirte Francisco que nosotros a nosotros nos da igual a la hora de intervenir seas verde, rojo, azul o amarillo es decir nosotros no miramos afinidad política a la hora de trabajar en la calle estamos pendientes de lo que hay y como tal pues intervenimos sin mirar su afinidad su ascripción su pensamiento ideológico simplemente intervenimos y aquel que comete un ilícito penal lo ponemos a disposición judicial y luego el juez que entienda lo que quiera nosotros eso no es indiferente así que eso espero que haya quedado resuelto la que pones ahora de Lluís Espinasa que ha prometido a Bruselas un 25% de recaudación tendrás que saberlo tú mejor que yo porque yo digo que yo más impuestos no sé dónde están hoy lo contemplaba fíjate y lo comentaba con la gente esa del bar ahí de Carabanchel si Ayuso ha demostrado que monos impuestos puede recaudar más ¿por qué motivo ellos ponen más impuestos y recaudar menos? ¿y por qué motivo en lugar de equiparar a la vez con Ayuso tienen tanto odio o tan atragantada que en lugar de equiparar con Ayuso para poner menos impuestos y recaudar más hacen al contrario poner más impuestos para recaudar menos? pues mira eso es lo que tienen que hacérselo mirar y en lugar de ver odios ideológicos mirar lo mejor para los españoles pero por desgracia si hace algo el PP y lo hace bien es malo y si hace algo el PSOE y el PSOE para el PP es malo esa es la pena de lo que tenemos en este país que el sentido común que es el menos común de los sentidos cuando hace los míos muy bien cuando hace lo contrario aunque sea muy bien mejor taparlo y dejarlo de lado lo que yo sé es que bueno que si hay un rescate al futuro bueno exigirá Bruselas exigirá pues tener que recaudar más o hacer más recortes seguramente pero bueno no tenía yo la noticia de que un 25% más de recaudación en impuestos lo haya exigido Bruselas evidentemente ya vimos lo que pasó en los anteriores rescates como se exigieron más recaudación y evidentemente no los descartes que exijan mucha más recaudación sobre todo para garantizar lo que le debemos al exterior que se pueda pagar básicamente poco más poco más más noticias de Bruselas que le haya exigido eso a España pues no no lo tengo muy claro pero evidentemente o no tengo noticias evidentemente que nos van a exigir cosas si en el futuro si en un futuro tienen que hacernos un rescate está claro y que tenemos que hacer recortes porque cada vez que nos endeudamos esto lo comentaba yo que cada vez que nos endeudamos al final se irán perdiendo más derechos y más servicios porque hay que recortar porque hay que hacer hay que hacer frente a las deudas pues eso va a ser así desafortunadamente y esa es la situación que haya exigido Bruselas un 25% más pues muchas noticias no tengo yo no tengo yo de eso ¿a qué pregunta Fran? ¿a qué pregunta Fran? esta pregunta creo que va para mí más que para ti Alfredo buenas tardes ¿cuántos bancos van a crear de aquí al viernes? hombre en principio ya hay otro quebró el First Bank Republic y creo que ahora hay otro más ahora mismo no me acuerdo el nombre tengo que revisarlo hay otro y también hay por ahí otro más con más años con más Star Swap que también podría quebrar según nuestro presidente todo está fenomenal todo está maravillosamente bien y fenomenal y ya veremos si en España no llega que empiezan a quebrar también bancos no lo descartéis y que tengan que fusionar hacer fusiones y después toda esta historia así que Pac West vale ese es sí sí correcto estaba escribiendo ahí José Manuel Peña Pac West así que mucho cuidado porque también en el zapatero decía que había brotes verdes y que estamos en la Champions de la economía mundial y la banca y al final casi el país se va a la miseria a la miseria absoluta bueno y todos saben lo que pasó con las cajas de ahorros que tuvieron que ser rescatadas pero bueno aquí dice la Dolo que Bruselas no ha exigido es el PSOE el que se lo ha prometido lo dijo ayer Lorenzo Ramírez ayer no pude escuchar a Lorenzo Ramírez por eso pues mejor aún mejor me lo pones es decir estos zotes que no saben ni que tenemos en el gobierno que no saben dirigir un país bueno ya no te digo una casa yo no sabía bueno la casa sí porque como cobran bien a costa de todos los demás se vive muy bien cobrando a costa de los demás pues van van prometiendo cosas van prometiendo cosas que a lo mejor ya veremos lo que pasa al final a lo mejor lo montan el Cristo no están ellos en el gobierno después tiene que venir otro a arreglar las cosas que dejan ellos y esa es la realidad si quieres tú comentar algo Alfredo no vamos yo digo que podemos tirar aquí 20 programas comentando cómo estamos la realidad asociada de cómo estamos no cómo nos la cuentan y al final digo que lo haríamos sería encabronarnos encabronar a los espectadores y no conseguir nada pero al final es eso o sea la democracia o la libertad te da para ver lo que quieres ver y no ver lo que te quieren contar es decir y contestar y cotejar el problema es que hay tanto bulo tanta manipulación que a veces es complicado saber qué noticia es verdad y qué mentira por muy bárbara que sea es decir esa la pena ahí tienes como cosas que dicen que vienen de Bruselas te las cuentan de una forma que luego te les la realidad y no tiene nada que ver ahí tienes el CIDE Tezanos cómo te cuenta lo que cuida contarte y luego te lees antes de cocinar y no tiene nada que ver la encuesta con la cocina el resultado final que te salga Tezanos ahí tienes es decir una, otra, 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 otra y al final no nos vale nada están en campaña electoral todos sabes que dicen en Castilla decimos de lo prometido hasta haber metido y no he metido eso es lo prometido y esto es lo que digo yo que todo el mundo tenga un poquito de cabeza tenga un capítulo mente fría el corazón caliente que pues como así es el sentir español pero que analicen bien todo que no se crean nada y que veremos saber cómo salimos porque estamos sobreviviendo gracias a los fondos europeos estamos sobreviviendo desde hace muchos meses gracias a los fondos europeos las cifras ustedes que están a pie ustedes ciudadanos a pie saben cómo estamos y cómo están las cosas en los mercados no mercados de valores mercados de la compra y del día a día y supermercados saben que Podemos and Company es la culpa de las grandes superficies porque encarece las cosas cuando ven los agricultores como están los ganaderos como están o los lácteos como están y al final como decía antes Diego todos tienen la culpa y a su hora se murió entre todos la mataron y a su hora se murió bueno pues así estamos así se lo contaremos y así estaremos contándoselo para que ustedes sepan la realidad de lo que hay no lo que les quieren contar no la manipulación de la noticia sino la realidad de lo que hay por muy cruda que sea y por el caso para bien nos afecta a todos independientemente de ideologías y de que al final a mí me dicen muchas veces ¿por qué sigues peleando? porque como les he dicho tengo una hija de 8 años intento voy a intentar por todos los medios buscarla un futuro dejarla un futuro mejor porque yo digo sigo diciendo llevo 37 años de policía veo lo que hay en la calle el día a día y desde luego estamos muy mal y vienen mucho peor por tanto pelearé lo que tengo que pelear con las armas democráticas que hay para conseguir intentar dejar a mi hija y a todos los jóvenes que pueda un futuro mucho mejor que buscan esta gente pues nada Alfredo pues muchas gracias por el tiempo que al final pues ya nos hemos ido casi dos horas de aquí de charla muchas gracias por el tiempo que has estado aquí como siempre pues invitarte a otro directo y también si te interesa que estoy ahora creando debates cruzando otros invitados si te interesa participar con otros invitados y nada a mí sabes que siempre he dicho que cualquiera que entienda que pueda aportar algo que ahí estaré tenga uno dos o dos millones de visitantes a mí cualquier persona que quiera que pueda aportar algo ahí estaré por tanto cuenta conmigo cuando creas oportuno y conveniente pues perfecto pues esto a la mujer no sé si para el mes porque como ahora estoy un poco dando más espacio a los directos más mejor planificados y con horarios mejor y bueno tengo también más invitados pues nada no sé si el mes que viene o el siguiente pues hablamos y y te invito a un debate con más con más personas que mañana pues voy a tener algún debate con tres invitados que también vamos a tocar temas sociales económicos etcétera entonces nada pues lo tengo en cuenta y a lo mejor en la próxima invitación ya es en un debate con más personas hecho estaré encantado de ello vale perfecto pues muchas gracias un abrazo muy fuerte buenas tardes que tengas buena tarde y nada gracias a los espectadores por los que habéis estado hoy aquí seguramente en diferido habrá mucha más gente y nada nos vemos mañana como he dicho ya he anunciado en ese debate que va a haber tres personas así que nos vemos mañana así que venga hasta luego chao amigos típico televisión como he dicho ha dicho que no ni nada ni nada yohini Gracias.